El. Hombre. Racional. Rollo Tomasi. Introducción. En enero de 2001 entré en una universidad estatal por primera vez en mi vida a la madura edad de 32 años. Mi inscripción relativamente tardía fue el resultado de lo que creía entonces que era una juventud malgastada y estaba espiando las indiscreciones de lo que yo llamo mis años 20 de estrella del rock. Tenía mucho que hacer para ponerme al día gracias a las decisiones que había tomado en mis tempranos y medianos 20 años y a la sensación de estar incompleto que sentía en ese momento. En retrospectiva, me alegro de haber regresado a la escuela, más vale tarde que nunca, porque estaba aprendiendo el valor intrínseco de una educación. Recuerdo haber escuchado las quejas de los chicos de mi clase, que eran 10 años menores que yo, diciendo, ¿para qué diablos necesito aprender esta mierda? No me ayudarán el trabajo para el que estoy estudiando. Supongo que me habría sentido igual a los 22 años si no me hubiera preocupado más por tocar en el siguiente concierto de la siguiente banda en la que estuviera en un fin de semana en Hollywood. Nunca podría haber apreciado el valor de ser una persona educada. Mientras que un buen trabajo es definitivamente un objetivo concreto para superarse, ser educado, en un gran número de temas, y aprender a aprender, es su propia recompensa. Aunque no asistí a una universidad de artes liberales, per se, mi título es en bellas artes. Sin embargo, después de haber trabajado en diseño, publicidad, marketing y marcas durante toda mi vida profesional, sabía que mi asignatura secundaria, si bien más tarde una doble especialización, tenía que ser en psicología. Mi interés inicial en la psicología se debió a la necesidad de comprender mejor las personalidades a menudo difíciles con las que me vi obligado a tratar en mi carrera, así que los estudios de personalidad y el conductismo eran una opción natural para mí. Mucho de lo que he recopilado en este libro es el resultado directo de más de una década de aplicar estas escuelas de psicología a la dinámica de género que he experimentado personalmente, así como a las experiencias colectivas de millones de hombres de todo el mundo. Conectando puntos. Mientras estudiaba psicología, sentí una atracción natural hacia el conductismo. Como la mayoría de la gente, estaba familiarizado periféricamente con las ramas más sensibles de la psicología como el psicoanálisis y las aplicaciones de, siéntese en el sofá y hablemos de sentimientos, que la mayoría de la gente asocia con la psicología. El conductismo era un enfoque mucho más concreto, uno basado en las conductas y los motivadores de las mismas. Uno de los fundamentos primarios de la conciencia del juego es basar tu estimación de una mujer en sus acciones y comportamientos en lugar de sus palabras o intenciones implícitas. Este principio se fundamenta en el principio cardinal del conductismo, el comportamiento es la única evidencia fiable de la motivación. Incluso las motivaciones no reconocidas conscientemente por el actor pueden influenciar el comportamiento sin importar un motivo racionalizado conscientemente. En otras palabras, a veces no nos damos cuenta de por qué somos hipócritas o santos, según sea el caso. Aceptar este fundamento conductual fue el primer punto que conecté entre la psicología dura y las dinámicas intergenéricas. Durante uno o dos años antes de inscribirme, había estado publicando activamente en algunos foros en línea tratando de ayudar a algunos jóvenes con sus problemas de chicas. Inicialmente estos foros no estaban relacionados de ninguna manera con lo que más tarde se convertiría en la comunidad o la naturaleza orientada al juego. Había oído hablar de los primeros artistas de la seducción como Misteri y algunos otros, pero no promovían nada que no conociera de mis más libertinos 20 años de estrella de rock. Estaba más interesado en ayudar a estos tipos a no cometer los errores, por muchas de las mismas razones, con las mujeres que yo tuve. Sin embargo, no podía dejar de sentir que había una conexión clara entre lo que estos tipos estaban pasando, lo que los PUA de la época defendían y la psicología del comportamiento en la que yo estaba cada vez más saturado. Los beta promedio que agonizaban por los problemas de sus novias y la base del comportamiento sobre la que se fundaban las técnicas de los PUA tenían una raíz común en la psicología. En ese momento me había unido a la comunidad online de So Suave. Com. Este foro se convertiría en mi campo de pruebas para conectar los puntos de los que estaba empezando a ser consciente. Debo decir que me esforcé en proponer que las relaciones intergenéricas se basaban en un comportamiento, a veces duro, con colegas y profesores. La mayoría de las veces me sorprendí cuando los mismos profesores que promovían la psicología del comportamiento como una ciencia dura fueron los críticos más francos de lo que yo estaba sacando a la luz para ellos. No podía entender, entonces, lo que posiblemente les impediría conectar los puntos y llegar a las incómodas conclusiones que yo estaba haciendo. Lo sé ahora, y lo sabrás también al final de este libro, pero en ese momento no había comprendido la influencia que el imperativo femenino y el idealismo romántico tenían en su disposición a aceptar lo que yo proponía a pesar de su adhesión al conductismo duro. Mis preguntas y teorías e ideas debían hacerse en un foro donde pudiera buscar información, o quizás encontrar que otros hombres tenían conceptos que yo no había considerado, en un lugar de encuentro de ideas similares. Sosuave fue ese foro para mí durante más de 12 años. La mayoría de los conceptos que leerán este libro son el resultado de más de una década de debate, investigación crítica y refinamiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sigo fomentando su cuestionamiento y ninguno es inalterable o está por encima de un mayor refinamiento. Lo que están a punto de leer es un refinamiento de las ideas y conceptos centrales que he formalizado en mi blog, el hombre racional, teracionalmale.com. Comencé el hombre racional a petición de mis lectores en varios foros de hombres y comentarios en blogs en la manosfera, en 2011. Después de que la popularidad del blog explotó en un año, se hizo evidente que se necesitaba una forma de libro de los principios básicos. Para los nuevos lectores a medida que pasaba a ellos, y construía sobre los conceptos anteriores. En su mayor parte reescrito y editado para publicar las entradas del blog del primer año en el hombre racional. He dejado en la mayoría de los jingoismos y acrónimos que son característicos del blog, por ejemplo, SM es el valor de mercado sexual, y se utilizan comúnmente en la manosfera, sin embargo hecho todo lo posible para definirlo sobre la marcha. Además, muchos de los conceptos que exploro en este libro provienen de una pregunta de uno de mis lectores. Como la mayoría de los comentaristas, su anonimato se asume en la forma de su manija, en línea. Lo importante es recordar el concepto que se discute y no tanto la importancia de quien propone o contradice un concepto. Antes de empezar a leer La razón principal por la que decidí codificar el hombre racional en un libro vino de un lector llamado Haki. Haki era una mujer mayor, casada, que realmente tomó lo que le propuse sobre la dinámica intergénero en el hombre racional. Haki no era exactamente una lectora típica para mí, pero me pidió que le ayudara a entender mejor algunos conceptos para poder ayudar a su hijo, que estaba a punto de casarse con una mujer que sabía que sería perjudicial para su vida. Haki dijo, ojalá tuvieras un libro con todas estas cosas para poder dárselo. Es muy beta y abatido, pero si tuviera un libro para poner en sus manos lo leería. Así que es por los hijos de Haki que decidí publicar este libro. Y es con este espíritu que necesito pedirle a usted, el lector, que aclare algunas cosas antes de empezar a digerirlas. El hombre racional tiene literalmente millones de lectores en todo el mundo, así que es muy probable que hayas comprado este libro para guardarlo en una estantería y prestarlo a tus amigos porque ya estás familiarizado con sus conceptos. Hay un cierto poder y legitimidad que tiene la palabra empresa que le falta a un blog o algún artículo en línea, así que si ya eres un lector del hombre racional asegúrate de prestar el libro, o animal conectado a leerlo y discutirlo. Si estás recogiendo este libro por primera vez, o te lo dio un amigo o un ser querido, y nunca has oído hablar del hombre racional o de la manosfera, o has tenido alguna exposición a las ideas que planteo aquí, te pediré humildemente que leas con una mente abierta. Eso suena como una salida fácil, abra su mente, suena como algo con lo que un culto religioso introduciría su literatura. A todos nos gusta pensar que ya tenemos la mente abierta y que somos perfectamente racionales, y perfectamente capaces de pensamiento crítico. Les pido que se despejen la cabeza de los estereotipos que tienen sobre el género porque lo que están a punto de leer aquí son conceptos muy radicales, conceptos que desafiarán su perspectiva sobre las mujeres, los hombres, la forma en que interactúan entre sí, y cómo las estructuras sociales evolucionan en torno a esas relaciones. Estarás violentamente en desacuerdo con algunos de estos conceptos, y otros te darán ese momento de realización, a, a, a. Algunos de estos conceptos le agradecerán la inversión que su ego tiene en ciertas creencias sobre cómo los hombres y las mujeres deben relacionarse entre sí, mientras que otros validarán exactamente las experiencias que usted pueda haber tenido personalmente con ellos. Algunos son feos. Algunos no son complementarios de las mujeres y algunos de los hombres, pensarán que soy un misógino a primera vista porque es la respuesta por defecto con la que se les ha enseñado a reaccionar. Para otros, puedes sentir algún tipo de reivindicación por haber sido herido por tu ex y darte cuenta de lo que estaba en juego cuando sucedió. Me doy cuenta de que es una tarea difícil, pero no dejes que tus sentimientos personales influyan en lo que te propongo aquí. Me amarás y me odiarás. Pensarás, bueno, no en mi caso, y aquí está el por qué, o pensarás, wow, esto es algo realmente innovador. No soy un psicólogo, o un púa, o un activista de los derechos de los hombres, o un orador motivacional. Solo soy un tipo que ha conectado algunos puntos. ¿Por qué me duelen los ojos? Nunca los has usado antes. Y, los fundamentos. No hay one. O en 80s, una insana obsesión romántica con una sola persona. Usualmente acompañada de afecto no correspondido de idealización completamente irrealista de dicha persona. La on 80s es una parálisis. Dejas de madurar, dejas de moverte, dejas de ser tú. No hay one. Este es el mito del alma gemela. Hay algunas one buenas y algunas one malas, pero no hay one. Si alguien te dice algo más, ¿te está vendiendo algo? Hay un montón de, alguien especial, ahí fuera para ti. Solo pregúntale a la persona divorciada o yuda que se ha vuelto a casar después de que su alma gemela haya muerto o se haya ido con otra persona que insiste en que es su verdadera alma gemela. Esto es lo que hace que la gente se preocupe por el mito del alma gemela. Es la fantasía de que todos compartimos, al menos de alguna manera, una idealización de que hay una pareja perfecta para cada uno de nosotros, y tan pronto como los planetas se alineen y el destino siga su curso, sabremos que estamos, destinados, el uno al otro. Aunque esto puede ser una gratificante trama de comedia romántica, no es una forma realista de planear tu vida. De hecho, suele ser paralizante. Lo que encuentro aún más fascinante es lo común que es la idea, y particularmente para los chicos, de que una visión de la vida a base de tuercas y tornillos debería ser superada por esta fantasía en el área de las relaciones intersexuales. Los hombres que de otra manera reconocerían el valor de entender la psicología, la biología, la sociología, la evolución, los negocios, la ingeniería, etc., hombres con una conciencia concreta de la interacción que vemos que estos aspectos tienen lugar en nuestras vidas a diario, son algunos de los primeros tipos que se oponen violentamente a la idea de que tal vez no hay alguien para todos, o que hay mucho más ONs por ahí que podrían cumplir o superar los criterios que subconscientemente hemos establecido para que ellos sean los ONs. Pienso que es nihilista, o este temor de que tal vez su inversión de ego en esta creencia es falsa, es como decir, Dios está muerto, a los profundamente religiosos. Es demasiado terrible contemplar que tal vez no haya WAN, o tal vez varios WAN con los que pasar sus vidas. Esta mitología romántica occidental se basa en la premisa de que sólo hay una pareja perfecta para cada individuo y que toda una vida puede y debe pasar en la búsqueda constante de esta alma gemela. Este mito es tan fuerte y tan penetrante en nuestra conciencia colectiva que se ha convertido en algo parecido a una declaración religiosa, y de hecho se ha integrado en muchas doctrinas religiosas a medida que se ha extendido la feminización de la cultura occidental. Creo que ha habido una mala caracterización de la ONitis. Es necesario diferenciar entre una relación sana basada en la afinidad y el respeto mutuos, y una relación desequilibrada basada en la ONitis. He tenido más de unos cuantos tipos que han buscado mi consejo, o han desafiado mi opinión sobre la ONitis, esencialmente pidiéndome permiso para aceptar la ONitis como monogamia legítima. Pero, rollo, tiene que estar bien que un tipo tenga ONitis por su esposa o novia. Después de todo, ella es la única para él, ¿verdad? En mi opinión, la ONitis es una dependencia psicológica malsana que es el resultado directo de la continua socialización del mito del alma gemela en nuestra conciencia colectiva. Lo que es verdaderamente aterrador es que la ONitis sea asociado con ser un aspecto normativo saludable de una relación a largo plazo, LTR, o matrimonio. Llego a la conclusión de que la ONitis se basa en las raíces sociológicas, no sólo por ser una declaración de creencia personal, sino por el grado en que esta ideología se difunde y se comercializa masivamente en la cultura popular a través de los medios de comunicación, la música, la literatura, el cine, etc. Los servicios de citas como de Harmony comercializan descaradamente y explotan exactamente las inseguridades que esta dinámica engendra en la gente que busca desesperadamente el uno para el que estaban destinados. La idea de que el hombre posee una capacidad natural de protección, aprovisionamiento y semi-monogamia tiene mérito tanto desde el punto de vista social como biopsicológico, pero una psicosis de ONitis no es un subproducto de ello. Más bien, la separaría de esta dinámica saludable de protección barra diagonal proveedor ya que la ONitis esencialmente sabotea lo que nuestras propensiones naturales filtrarían de otra manera. La ONitis es una inseguridad desbocada mientras una persona está soltera y potencialmente paralizante cuando se combina con el objeto de esa ONitis en un LTR. La misma desesperación neurótica que lleva a una persona a conformarse con su One, ya sea saludable o no, es la misma inseguridad que la paraliza de abandonar una relación perjudicial. Este es su One y, ¿cómo podrían vivir sin ellos? Oh, son mi One, pero todo lo que necesito es repararme o repararles para tener mi relación idealizada. Esta idealización de una relación es la raíz de la ONitis. Con un enfoque binario tan limitante, de todo o nada, para buscar una aguja en el pajar, invirtiendo un esfuerzo emocional a lo largo de la vida, ¿cómo maduramos en una comprensión saludable lo que esa relación debería implicar realmente? La relación idealizada excesivamente optimista, el «felices para siempre», que la creencia en un One promueve como un fin último, se ve frustrada y contradicha por los costos de la búsqueda constante del One, con el que se conformará. Después de que la mayor parte de la vida se invierte en esta ideología, cuanto más difícil será darse cuenta de que la persona con la que está no es su One. ¿Hasta qué punto una persona irá para proteger toda una vida esta inversión de Ego? En algún momento en una relación de ONitis un participante establecerá el dominio basado en la impotencia que esta ONitis necesita. No hay mayor garantía para una mujer que saber más allá de toda duda que ella es la única fuente de la necesidad de sexo e intimidad de un hombre. La mentalidad de una ONitis solo cimienta esto en el entendimiento de ambas partes. Para un hombre que cree que la relación emocional y psicológicamente dañina en la que se ha invertido su Ego es con la única persona en su vida con la que será compatible, no hay nada más paralizante en su maduración. Por supuesto, lo mismo ocurre con las mujeres, y por eso sacudimos la cabeza cuando vemos a una mujer excepcionalmente bella ir a la casa de su abusivo e indiferente novio imbécil, porque cree que él es su único y la única fuente de seguridad disponible para ella. La hipergamia puede ser la raíz del imperativo de quedarse con él, pero es el mito del alma gemela, el miedo al Juan que se escapó, lo que hace la inversión emocional, casi espiritual. La definición de poder no es el éxito financiero, el estatus o la influencia sobre los demás, sino el grado en que tenemos control sobre nuestras propias vidas. Suscribirse a la mitología del alma gemela requiere que reconozcamos la impotencia en este ámbito de nuestras vidas. Mejor sería fomentar una sana comprensión de que no hay Juan. Hay algunos buenos y algunos malos, pero no hay Juan. El mito del alma gemela Lo que acabas de leer fue uno de mis primeros mensajes en los foros de Sosua de alrededor de 2003 a 2004. Estaba terminando mi carrera y un día me ilustraron gráficamente la falacia del Juan en una clase de psicología. Estaba en clase, rodeado de estudiantes, en su mayoría, mucho más jóvenes que yo, todos muy avispados y tan intelectuales como son a mediados de los veintitantos. En un momento dado, la discusión giró en torno a la religión y gran parte de la clase se expresó como agnóstica o atea, o espiritual, pero no religiosa. La razón era, por supuesto, que la religión y las creencias podían explicarse como construcciones psicológicas, miedo a la mortalidad, que se ampliaban a la dinámica sociológica. Más tarde en ese debate surgió la idea de un alma gemela. El profesor no utilizó la palabra alma, sino que formuló la idea pidiendo que levantaran la mano para saber cuántos de los alumnos creían que había alguien especial para ellos o si temían, el que se escapó. Casi toda la clase levantó las manos. A pesar de todo su empirismo racional y sus apelaciones al realismo en lo que respecta a la espiritualidad, expresaron, casi, unánimemente, una creencia cuasi-cármica en conectar con otra persona idealizada a un nivel íntimo durante toda la vida. Religión del alma gemela. Incluso los chicos de la fraternidad y las chicas que sabían que no buscaban expresamente nada a largo plazo en sus hábitos de citas, aún así levantaron sus manos en asentimiento a la creencia en un WAN. Algunos explicaron más tarde lo que ese WAN significaba para ellos, y la mayoría tenía diferentes definiciones de esa idealización. Algunos incluso admitieron que era una idealización a medida que la discusión avanzaba. Sin embargo, casi todos ellos todavía tenían lo que de otra manera se llamaría una creencia irracional en la, predestinación, o, incluso entre los menos espirituales, que es sólo parte de la vida emparejarse con alguien significativo y que había, alguien para todos. Esta discusión fue el catalizador de una de mis realizaciones del despertar. A pesar de todas las probabilidades, la gente se siente en gran medida con derecho a, o merecedora de, un importante amor en su vida. Estadística y pragmáticamente esto es ridículo, pero ahí está. La feminización de Disney de este concepto central ha sido romantizada y comercializada hasta el punto de convertirse en una religión, incluso para los que no son religiosos. El anhelo saquesperiano por el WAN, la búsqueda de otra alma, pareja, que estaba destinada a ser nuestra pareja ha sido sistemáticamente distorsionada más allá de. Toda razón. Y como explicaré más adelante, los hombres se quitarán la vida con la desilusión de haber perdido su alma gemela. Hombres de alma gemela Esta perversión del mito del alma gemela es atribuible a una gran parte de las convenciones sociales feminizadas que tratamos en la actualidad. El miedo al aislamiento de nuestra alma gemela imaginaria, o el miedo a haber perdido irrecuperablemente ese, perfecto WAN, para nosotros alimenta muchas de las neurosis personales y sociales que encontramos en la matriz contemporánea de nuestra sociedad. Por ejemplo, mucho del miedo inherente al mito del viejo solitario pierde sus dientes sin una creencia central en el mito del alma gemela. El miedo a la pérdida y los delirios de la equidad relacional sólo importan realmente cuando la persona en la que los hombres creen que la equidad debe influir es su predestinado WAN. El imperativo femenino reconoció el poder abrumador que el mito del alma gemela tenía sobre los hombres, y las mujeres, desde los comienzos de su ascenso como el principal imperativo social de género. Prácticamente todas las distorsiones de la dinámica del núcleo del alma gemela evolucionaron como un esquema de control para los hombres. Cuando son las mujeres del alma gemela las que constituyen la principal recompensa para un hombre necesitado de alma gemela, hay muchas oportunidades para consolidar ese poder. Para ser claro, no pienses que esto es una diabólica trama de conspiración feminista que manipula socialmente el miedo por las almas gemelas en los hombres. Generaciones de hombres, criados para ser inconscientes de ello, ayudan voluntaria y activamente a perpetuar el mito del alma gemela. Mujeres de alma gemela Aunque la hipergamia juega un papel importante en la determinación de lo que constituye una alma gemela idealizada para las mujeres, éstas no son inmunes a las explotaciones de ese miedo central. Aunque es más un subproducto desafortunado que una manipulación directa, yo diría que de alguna manera la hipergamia intensifica esa neurosis. Una viuda alfa conoce muy bien el languidecimiento asociado con el anhelo por el alfa que se escapó, particularmente cuando se empareja a largo plazo con el obediente proveedor beta después de que su valor sexual de mercado, SMB, disminuye. Para las mujeres, el alma gemela representa esa combinación casi inalcanzable de excitación del dominio alfa junto con una leal providencia para su seguridad a largo plazo que sólo ella puede domar de él. La hipergamia odia el principio del alma gemela, porque el alma gemela es una definición absoluta, mientras que la hipergamia debe siempre probar la perfección. La hipergamia pregunta, ¿es el el guán? Es el el guán, y el mito del alma gemela responde, tiene que ser el guán, es tu alma gemela, y sólo hay uno de esos. Construyendo el misterio. Debido a este concepto central y a la mitología del alma gemela, ambos sexos buscarán perfeccionar esa idealización para sí mismos, incluso bajo las condiciones y expresiones menos ideales. Queremos construir nuestras relaciones íntimas en ese idealismo del alma gemela para aliviar el miedo y resolver el problema, y la mayoría de las veces tan mal que ignoraremos hábilmente las advertencias, los abusos y las consecuencias de haberlo hecho. Para las mujeres, el impacto del macho alfa más poderoso es lo que inicialmente define esa idealización del alma gemela. Para los hombres puede ser la primera mujer que se vuelve sexual con él o la que mejor ejemplifica a una mujer que él, erróneamente, cree que puede amarlo en una orientación de amor definida por el hombre. Sin embargo, estos son los puntos de origen para construir ese ideal del alma gemela. Este ideal es entonces compuesto con capas de inversiones con la esperanza de que esta persona pueda ser realmente la que el destino le ha prescrito. Inversiones emocionales, personales, financieras, incluso inversiones y sacrificios vitales siguen en un esfuerzo por crear un alma gemela. En ausencia de un ideal, uno debe ser creado a partir de los recursos disponibles. Este proceso es la razón por la que digo que el mito del alma gemela es ridículo, es psicológicamente mucho más pragmático construir una persona para que encaje en ese ideal de lo que sería, esperar a que el destino siga su curso. La gente que se suscribe al mito prefiere construir un alma gemela, las consecuencias son nefastas. Así que las mujeres intentarán construir un mejor beta, o domar un alfa, mientras que los hombres intentarán convertir a una puta en un ama de casa, o viceversa. Uno de los sabores más amargos de haber despertado a la verdad de la píldora roja es el abandono de los viejos paradigmas por los nuevos. He escrito esto antes como algo parecido a matar a un viejo amigo, y un amigo que necesita ser matado es exactamente esta mitología. Desabastecerse de este miedo central es vital para desconectarse completamente del viejo paradigma, porque gran parte del condicionamiento social feminista depende de él. Dejar caer el mito del alma gemela no es el nihilismo que mucha gente podría hacerte creer que es. Si acaso te liberará para tener una mejor y más saludable relación futura con alguien que es genuinamente importante para ti, una relación basada en el deseo genuino, el respeto mutuo, el entendimiento complementario del otro y el amor, en lugar de una basada en el miedo a perder tu única representación de satisfacción en esta vida. La regla cardinal de las relaciones. En cualquier relación, la persona con más poder es la que menos necesita al otro. Esta es la base de cualquier relación, no sólo intersexual, sino también familiar, de negocios, etc. Es una dinámica que siempre está en vigor. Por mi propio bienestar y el de mi familia, necesito a mi empleador más que el a mí, por lo tanto me levanto por la mañana y trabajo para él. Y aunque también soy una parte vital para la continuidad ininterrumpida de su empresa y sus esfuerzos, él simplemente me necesita menos de lo que yo lo necesito a él. Ahora podría ganar la lotería mañana o él puede decidir recortar mi salario o limitar mis beneficios, o puedo finalizar mi licenciatura y decidir que puedo hacer algo mejor que mantenerme unido a él indefinidamente, por lo tanto, a través de alguna condición iniciada por mí o no, me pongo en una situación de necesitarle menos de lo que él me necesita. En este punto se ve forzado a decidir cuánto valgo para sus ambiciones y a separarse de mí o negociar un avance en nuestra relación. Lo mismo ocurre con las relaciones intersexuales. Si quieres basar tu relación en él, poder o no, no es la cuestión, ya está en juego desde tu primer punto de atracción. Eres aceptable para ella por cumplir cualquier número de criterios y ella cumple con los tuyos también. Si no fuera así, simplemente no iniciarías una relación mutua. Esta es la primera comparación que hacemos con otro individuo, llámalo dimensionamiento, si quieres, pero hacemos comparaciones innatas y a menudo inconscientes, sobre todo y en el caso de la atracción inicial decidimos si la otra persona es aceptable para nuestra propia intimidad. A partir de este punto se convierte en una negociación cooperativa. Este principio no se trata tanto de poder como de control. Esto puede sonar como la semántica, pero hace una diferencia. Es muy fácil entrar en argumentos binarios y pensar que lo que quiero decir con la regla cardinal de las relaciones es que un participante debe gobernar absolutamente sobre el otro, un dominador dominante a un sumiso felpudo. El problema de nuestra moderna interpretación del poder es pensar en términos extremos y absolutos. El control en una relación saludable pasa de un lado a otro como el deseo y la necesidad dictan para cada pareja. En una relación no saludable tienes una manipulación desequilibrada a este control por parte de la pareja. Aunque el control nunca está en completo equilibrio, se convierte en manipulación cuando un compañero, en esencia chantajea, al otro con lo que de otra manera sería un refuerzo para el manipulado en una circunstancia saludable. Esto sucede por una multitud de razones diferentes, pero la condición se produce de dos maneras. El participante sumiso se condiciona para permitir que se produzca la manipulación y barra diagonal o el dominante inicia a la manipulación. En cualquiera de los casos la regla sigue siendo válida, el que menos necesita al otro tiene más control. En ningún lugar esto es más evidente que en las relaciones interpersonales. Demasiadas personas a las que he aconsejado y leído en mi blog asumen que esta regla significa que estoy ahogando por mantener una posición de dominio a expensas de los mejores intereses de su pareja, lejos de ello. Sin embargo, si ahogo porque las personas, los hombres jóvenes en particular, desarrollen un mejor sentido de autoestima y una mejor comprensión de su verdadera eficacia en sus relaciones, suponiendo que decidan involucrarse en una. No me malinterprete, ambos sexos son culpables de manipulación, las mujeres maltratadas vuelven con sus novios barra diagonal maridos abusivos y los hombres calzonazos se ponen en peligro a sí mismos y a sus ambiciones por servir mejor a las inseguridades de sus novias. Mi intención al promover esta regla es abrir los ojos de los hombres jóvenes que ya están predispuestos a evaluarse a sí mismos y a colocar a las mujeres como la meta de sus vidas en lugar de verse a sí mismos como el premio que deben buscar. El compromiso siempre va a ser parte de cualquier relación, pero lo que es clave es darse cuenta cuando ese compromiso se convierte en el resultado de la manipulación, lo que está en funcionamiento y desarrollar la confianza para ser inflexible en esas situaciones. Aquí es donde una firme comprensión de la regla cardinal de las relaciones se hace esencial. No hay nada de malo en ceder en una discusión que tengas con tu novia, pero si hay algo malo cuando te sacrificas continuamente para mantener la paz, con el conocimiento de que ella negará la vida íntima como resultado de que te mantengas firme. Eso es un juego de poder, también conocido como una prueba de mierda. Ella lo inicia convirtiéndose así en la parte controladora. La intimidad de ninguna mujer, es decir, el sexo, vale la pena porque al hacerlo usted evalúa su propio valor para ella. Una vez que se siente este precedente, ella progresivamente tendrá menos respeto por ti, exactamente lo contrario de la concepción popular de que ella apreciará que te comprometas por ella y te recompensará por ello. Y en realidad, ¿qué es lo que estás arriesgando para alcanzar? En esta condición, usted apela a su intimidad. Eso no es un deseo genuino o un interés real en ti, es una sutil prueba psicológica, que demasiados hombres desconocen, para determinar quién necesita más al otro. No hay más confianza superior para un hombre que la que tiene uno con la autocomprensión de que no se someterá a las manipulaciones reconocibles de una mujer, y la fortaleza de alejarse sabiendo que en el pasado, y en el futuro encontrará una mejor perspectiva que ella. Este es el hombre que pasa la prueba de mierda. Se llama, interés propio iluminado, y es un principio que apoyo totalmente. La verdad al poder. Negar la utilidad del poder, vilipendiar sus usos, es en sí mismo un medio de usar el poder. El verdadero cambio funciona de adentro hacia afuera. Si no cambias de opinión sobre ti mismo, no cambiarás nada más. Las mujeres pueden cambiar el color de su cabello, su maquillaje, su ropa, el tamaño de sus pechos, y cualquier cantidad de alteraciones cosméticas por capricho, o como puedan permitirse, pero el descontento constante, las constantes insuficiencias de las que se quejan están enraizadas en sus auto-percepciones, no en cómo las perciben realmente los demás. Esta es una mentalidad de afuera hacia adentro, esperando que lo externo cambie lo interno, y es precisamente esta mentalidad la que los hombres menores aplican a sí mismos, la única diferencia es la aplicación. El tonto frustrado promedio, AFC por falta de un término mejor, tiene el mismo problema que la mujer vanidosa, ok, en realidad cualquier mujer, una falta de verdadera autocomprensión de su propio problema. Es muy difícil hacer autoanálisis y autocrítica, particularmente cuando se trata de cuestionar nuestras propias creencias y las razones por las que nuestras personalidades son lo que son. Es como decirle a alguien que no está viviendo su vida correctamente, o que está criando a sus hijos, mal, solo que es más difícil porque nos lo decimos a nosotros mismos. La autoestimación, no la autoestima, nunca ocurre espontáneamente, siempre tiene que haber alguna crisis que la provoque. La ansiedad, el trauma y las crisis son catalizadores necesarios para estimular la autoconciencia. Una ruptura, una muerte, una traición, trágicamente, es en estos puntos de nuestras vidas donde hacemos nuestra mejor introspección, tenemos nuestros momentos de claridad. Y sí, descubrimos en que abismales y sonrientes tontos nos hemos dejado moldear. Negación. El primer paso para desconectarse realmente de nuestro acondicionamiento previo, es decir, la matrix femenina, es reconocer que este condicionamiento ha llevado a las creencias que pensamos que son parte integral de nuestras personalidades. El término psicológico para esto se llama, inversión en el ego. Cuando una persona internaliza un esquema mental de manera tan profunda, y se ha condicionado a este durante tanto tiempo, se convierte en una parte integral de su personalidad. Así que atacar la creencia es, literalmente, atacar a la persona. Por eso vemos una reacción tan violenta a las expresiones de creencia política, religiosa, intersocial barra diagonal intersexual, intergenérica, etcétera de las personas, que la perciben como un ataque personal, incluso cuando se les presentan pruebas empíricas irrefutables que cuestionan la veracidad de esas creencias. Una frustración común que expresan los hombres conscientes del juego es lo difícil que es abrir los ojos de una F en cuanto a por qué no se relaciona, por qué no consigue citas, o segunda cita si lo hace, por qué recibe constantemente rechazos de solo seamos amigos, LJBF, etcétera, y todas las fallas en lo que realmente son interiorizaciones de inversión en el ego. Como me gusta decir, es un trabajo sucio desenchufar a los tontos de la matriz, y esto se hace más difícil cuando una persona está en un estado categórico de negación. La gente recurre a la negación cuando reconoce que la verdad destruiría algo que le es querido. En el caso de una pareja infiel, la negación le permite evitar reconocer la evidencia de su propia humillación. A falta de atrapar a la esposa en la cama con su mejor amigo, la evidencia de la infidelidad es generalmente ambigua. Es escepticismo motivado. Eres más escéptico de las cosas que no quieres creer y exiges un mayor nivel de pruebas. La negación es inconsciente, o no funcionaría, si sabes que estás cerrando los ojos a la verdad, alguna parte de ti sabe cuál es la verdad y la negación no puede realizar su función protectora. Una cosa que todos nos esforzamos por proteger es una autoimagen positiva. Cuanto más importante sea el aspecto de tu autoimagen que es desafiado por la verdad, más probable es que entres en la negación. Si tiene un fuerte sentido de la autoestima y la competencia, su imagen de sí mismo puede recibir golpes pero permanecer en gran medida intacta, si está acosado por la duda sobre sí mismo, un sello distintivo del pensamiento santurrón de AFC, sin embargo, cualquier reconocimiento del fracaso puede ser devastador y cualquier admisión de error dolorosa hasta el punto de ser impensable. La autojustificación y la negación surgen de la disonancia entre creer que eres competente y cometer un error, lo que choca con esa imagen. Solución, negar el error. Atribuirlo a un elemento externo, las mujeres no jugarán según las reglas, en lugar de recurrir a la introspección, quizás me equivoque con las reglas. Por lo tanto, vemos que los AFC se aferran tenazmente a un sentido moralista de propósito en sus métodos que sólo se refuerza por la cultura popular en nuestros medios de comunicación, nuestra música, e-harmonia, nuestra religión, etc. Artículos de poder. El término, poder, tiene muchas connotaciones erróneas. Cuando pensamos en gente poderosa, pensamos en la influencia, la riqueza, el prestigio, el estatus y la capacidad de hacer que otros hagan lo que nosotros queramos, todo esto no es poder. Por mucho que nos gustaría convencernos de que las mujeres se sienten atraídas por esta definición de poder, esto es falso. Porque lo que he descrito como aspectos del poder aquí son realmente manifestaciones de poder. Aquí hay un secreto cósmico revelado para ustedes. El poder real es el grado en que una persona tiene control sobre sus propias circunstancias. El poder real es el grado en que realmente controlamos la dirección de nuestras vidas. Cuando permitimos que nuestro pensamiento, nuestros desórdenes de personalidad y nuestros esquemas mentales, combinados con sus conductas asociadas, determinen el curso de nuestras decisiones, renunciamos al poder real. El hombre que sucumbe, por la fuerza o por voluntad, a las responsabilidades, obligaciones y deberes que le exige la sociedad, el matrimonio, el compromiso, la familia, la paternidad, la elección de una carrera, el ejército, etc. le deja muy poca influencia en el curso de su propia vida. El pintor Paul Gauguin es uno de los hombres más poderosos de la historia. En la madurez Paul fue un banquero, exitoso, con esposa e hijos y, según todas las apariencias, un hombre de gran mérito y considerable riqueza. Entonces un día Paul decidió que ya había tenido suficiente y quería pintar. Dejó a su mujer, sus hijos y su dinero, y decidió que se convertiría en pintor. Abandonó su vida anterior para vivir la vida que eligió, tenía el poder de asumir el control de la misma. Finalmente murió en Tahití, pero no después de tener una de las vidas más interesantes y convertirse en un pintor de renombre mundial. Puedes pensar, qué hombre tan horrible fue al abandonar sus responsabilidades para perseguir egoístamente sus propios deseos, pero el hecho es que tenía el poder dentro de sí mismo para hacerlo de manera que la mayoría de los hombres estremecerían al considerarlo. Estamos tan atrapados en nuestras expectativas y limitaciones que no vemos que siempre hemos tenido las llaves de nuestras propias prisiones, estamos tan asustados de usarlas. Este poder es la raíz de ese importante término, confianza, que lanzamos cada vez que le decimos a un tonto de 19 años lo que las mujeres realmente quieren para poder tener sexo. Es esta habilidad de tomar nuestras propias decisiones, correctas o incorrectas, y de poseerlas con confianza lo que nos separa de otros tipos. Es este poder autodirigido el que evoca una confianza aparentemente irracional a los spin plates, hasta la fecha de forma no exclusiva, para firmarnos y no tener miedo de hacernos con el premio, y es precisamente este poder con el que las mujeres quieren asociarse. La falta de este poder es exactamente lo que hace que los maestros de la seducción, púas, vuelvan a algunos de los AFC más patéticos una vez que se involucran en una LTR. Venden la mujer en esta idealización y la percepción de que poseen este poder sólo para descubrir las inseguridades de los AFC que estos comportamientos estaban destinados a encubrir una vez que han comprado el acto. No se trata de evaluar las habilidades de los AFC como un conjunto de comportamientos efectivos, sino de mostrar los comportamientos que deberían manifestarse como resultado de un cambio personal real. Debería ser que la adopción de un esquema mental positivo masculino impulse estas habilidades púas como resultado. En su lugar tenemos el carro delante de él. Caballo en una loca carrera por conseguir es importante coño del que tanto tiempo hemos estado privados, enmascarando nuestro déficit de poder real y comprensión con técnicas púas memorizadas de memoria, esperando que al practicarlas se conviertan en un juego natural y maduremos lo suficiente para iniciar un cambio personal duradero. Volveremos a esto más tarde. La dinámica del deseo. No puedes negociar un deseo genuino. Es un principio muy simple que la mayoría de los hombres y la gran mayoría de las mujeres ignoran voluntariamente. Uno de los problemas personales más comunes por los que me han pedido consejo en los últimos 10 años es alguna variación de, ¿cómo la recupero? Normalmente esto se divide en hombres que buscan alguna metodología para devolver su relación a un estado anterior en el que una mujer previamente apasionada no podía mantener sus manos fuera de él. Seis meses en una cómoda familiaridad y la emoción se ha ido, pero en realidad es el deseo genuino el que se ha ido. Es a menudo en esta etapa que un hombre recurre a la negociación. A veces esto puede ser tan sutil como el haciendo cosas por ella de forma progresiva y sistemática con la esperanza de que ella responda con el mismo fervor sexual barra diagonal íntimo que solía tener. Otras veces una pareja casada o de larga duración puede ir a la terapia de pareja para resolver sus problemas sexuales y negociar los términos de su conformidad sexual. Él promete lavar los platos y la ropa más a menudo a cambio de que ella finja interés sexual en él. Sin embargo, no importa los términos que se ofrezcan, no importa el gran esfuerzo externo que él haga y que merezca recompensa, el deseo genuino no está ahí con ella. De hecho, ella se siente peor por no tener el deseo después de que tales esfuerzos se hicieron para su cumplimiento. Su deseo se ha convertido en una obligación. El deseo negociado solo lleva a un cumplimiento obligado. Es por eso que su respuesta sexual después de la negociación es a menudo tan deslucida y la fuente de una frustración aún mayor por parte de él. Ella puede estar más disponible sexualmente para él, pero la experiencia a medias nunca es la misma que cuando se conocieron cuando no había negociación, solo deseo espontáneo del otro. Desde una perspectiva masculina, y en particular la de un varón bétano iniciado, la negociación del deseo parece una solución deductiva y racional del problema. Los hombres tienden a confiar innatamente en el razonamiento deductivo, también conocido como una corriente lógica de, si entonces, el código es a menudo algo así, necesito el sexo más las mujeres tienen el sexo que quiero más interrogar a las mujeres sobre sus condiciones para el sexo más cumplir con los requisitos para el sexo igual al sexo que quiero. Tiene sentido, ¿verdad? Es un simple pragmatismo deductivo, pero construido sobre una base que se basa en las precisas autoevaluaciones de una mujer. El deseo genuino que solían experimentar al principio de su relación se basaba en un conjunto de variables completamente desconocidas. Comunicar abiertamente un deseo de deseo recíproco crea obligación, y a veces incluso ultimátum. El deseo genuino es algo a lo que una persona debe llegar, o ser llevada, por su propia voluntad. Se puede obligar a una mujer mediante la amenaza a cumplir con el comportamiento deseado, pero no se puede hacer que quiera comportarse de esa manera. Una prostituta te follará por un intercambio, no significa que quiera hacerlo. Ya sea en un matrimonio monógamo, LTR o en una relación de una noche, once, lucha por el deseo genuino en tus relaciones. La mitad de la batalla es saber que quieres estar con una mujer que quiera complacerte, no una que se sienta obligada a hacerlo. Nunca obtendrás este deseo genuino de ella por medios abiertos, pero puedes encubiertamente llevarla a este deseo genuino. El truco para provocar el deseo real es mantenerla ignorante de tu intención de provocarlo. El verdadero deseo se crea cuando ella piensa que es algo que quiere, no algo que tiene que hacer. Imaginación. La imaginación de una mujer es la herramienta más útil de tu arsenal de juegos. Cada técnica, cada respuesta casual, cada gesto, insinuación y su comunicación depende de la estimulación de la imaginación de una mujer. La ansiedad de la competencia depende de ello. Demostrar un valor superior, DHV, depende de ello. Estimular la tensión sexual depende de ello. Llámalo, cafeinando al hámster, si quieres, pero estimular la imaginación de una mujer es el talento más potente que puedes desarrollar en cualquier contexto de una relación. El no utilizar la imaginación de una mujer es el mayor fracaso de los tonos frustrados promedio. Vomitan todo sobre sí mismos, divulgando toda la verdad de sí mismos a las mujeres en la creencia equivocada de que las mujeres desean esa verdad como base para calificar para su intimidad. Aprende esto ahora, las mujeres nunca quieren una revelación completa. Nada es más autosatisfactorio para una mujer que pensar que ha descubierto a un hombre basándose únicamente en su mítica intuición femenina, es decir, en su imaginación. Las mujeres desprecian a los hombres que les niegan esta satisfacción autogratificada, y en gran parte autoengañada. Cuando un hombre confirma abiertamente su carácter, su historia, su valor, etc. a una mujer, el misterio se disipa y el torrente bioquímico que ya disfrutaba de su imaginación, sus sospechas, sus autoconfirmaciones sobre ustedes aparece. La mayoría de los chicos con una mentalidad masculina beta hacen exactamente esto en la primera cita y se preguntan por qué se les da el EJBF rápidamente después de ella, este es el por qué. La familiaridad, la comodidad y la compenetración son antiseductivas. Nada mata al juego, la lujuria y la libido como la cómoda familiaridad. A pesar de sus comunes tácticas de obstruccionismo con llanto, las mujeres no quieren sentirse cómodas con una pareja sexual potencial, o probada, necesitan que su imaginación se alimente para estar emocionadas, excitadas y ansiosas de querer tener sexo con una pareja potencial. Por mucho que las mujeres se lamenten de la necesidad de sentirse cómodas, es la ansiedad sexual y la urgencia que proviene de la incertidumbre lo que hace que el deseo sexual sea genuino. En una LTR hay una necesidad aún más crítica de seguir alimentando esa imaginación. Me atrevería a decir que es imperativo para una relación saludable, pero entonces te preguntarás, ¿cómo lo haces cuando tu novia o esposa de LTR ya conoce tu historia y la familiaridad se consolida? La respuesta fácil es nunca permitas que suceda desde el inicio, la salud de cualquier LTR que puedas tener depende y sobrevive en el marco con el que entres en ella. Los cimientos de una LTR saludable se establecen mientras estás soltero y saliendo con alguien sin exclusividad. Aún no he conocido al tipo que me ha dicho que está teniendo sexo más frecuente e intenso después de que su situación de LTR barra diagonal matrimonio barra diagonal. Convivencia se haya establecido. La razón principal de esto es la relajación de la ansiedad de la competencia que hizo que la necesidad de follarte con un curioso desenfreno en la fase de noviazgo fuera un imperativo para conseguir que te comprometieras con su marco. Ese es el cuid de la cuestión en el que tantos tipos fallan, que entregan el marco antes de comprometerse con una LTR. Creen, gracias a su condicionamiento femenino, que el compromiso requiere, y es sinónimo de, aceptar que ella controle el marco. Combina esto con la familiaridad antiseductiva y la creciente vulgaridad de su propio valor debido a ello, y puedes ver exactamente por qué su interés sexual disminuye. Entonces, ¿qué haces para prevenir eso? En primer lugar, entender que el marco en el que entres en un LTR establece los cimientos de ese LTR. Si te encuentras comprando en una mentalidad de, es un mundo de mujeres y nosotros solo vivimos en él, donde tu presunción por defecto es que el compromiso significa que ella gana por defecto, tú pierdes y así es como es, ni siquiera consideres un LTR. Ella entra en tu mundo, no al revés. En segundo lugar, necesitas cultivar un elemento de imprevisibilidad sobre ti mismo antes y dentro de un LTR. Recuerda siempre que lo perfecto es aburrido. Las mujeres llorarán como un niño por querer al señor confiable y luego se irán a follar al señor emocionante. En un LTR es necesario ser ambos, pero no uno a expensas del otro. Demasiados hombres casados están aterrorizados de sacudir el bote de la citación de sus esposas o LTRs porque sus vidas sexuales cuelgan de la balanza de aplacar a ella y a su ya preestablecido marco. Debe recordársele a diario porque eres divertido, impredecible y excitante, no solo para ella, sino también para otras mujeres. Esto requiere encubiertamente, contacto, demostrando que otras mujeres te encuentran deseable. Las mujeres ansían la fiebre química que proviene de la sospecha y la indignación. Si no se la das, la obtendrán felizmente de las revistas, novelas románticas, The View, Taira Banks o de cualquier otra forma viviendo indirectamente a través de sus novias solteras. Manteniendo juguetonamente la fuente de esa emoción, mantienes la posición de estimular su imaginación. Los hombres casados, que fueron derrotados antes de comprometerse, no creen que los elementos del juego se aplican al matrimonio por miedo a alterar el marco de sus esposas, cuando en realidad ser arrogante y divertido, los golpes negativos y muchos otros aspectos del juego funcionan de maravilla. Solo patearle el culo o golpearla de manera juguetona es a veces suficiente para enviar el mensaje de que no tienes miedo de su respuesta. Puedes romper su marco con la arrogancia y las imaginaciones que vienen con ella. Romper con una familiaridad establecida y predecible es a menudo una gran manera de encender su imaginación. Los chicos casados contarán los sexuales que son sus esposas cuando van al gimnasio y empiezan a ponerse en forma después de un largo paro, o por primera vez. Es fácil hacer pasar esto como que verse mejor hace que las mujeres necesiten más, lo cual es cierto, pero debajo de eso está la ruptura de un patrón. Eres controlable y predecible mientras sea regordete y desganado, que otra mujer te querría. Pero empieza a cambiar tus patrones, ponte en forma, gana más dinero, consigue un ascenso, mejora y demuestra tu mayor valor de alguna manera apreciable y la imaginación y la ansiedad de la competición vuelve. Su auto mejora es atractiva para una mujer, pero su imaginación de lo que la ha motivado es excitante para ella. Programas de apareamiento Hay métodos y convenciones sociales que las mujeres han utilizado durante siglos para asegurarse de que los mejores genes masculinos sean seleccionados y asegurados con la mejor provisión masculina que ella sea capaz de atraer. Lo ideal sería que el mejor hombre ejemplificara ambos, pero rara vez ambos existen en el mismo hombre, particularmente en estos días, de modo que, en interés de lograr su imperativo biológico, e impulsada por una necesidad innata de seguridad, la mujer en su conjunto tuvo que desarrollar convenciones y metodologías sociales, que cambian a medida que lo hace en su entorno y sus condiciones personales, para lograrlo. No sólo los hombres se enfrentan a un imperativo genético femenino, sino también a convenciones sociales femeninas centenarias establecidas y adaptadas desde una época muy anterior a que los seres humanos pudieran determinar con precisión los orígenes genéticos. He detallado en muchas de mis entradas de blog que la selección de pareja es una función psicobiológica que milenios de evolución ha incorporado en la psique de ambos sexos. Tan internalizado y socializado es este proceso en nuestra inconsciencia colectiva que raramente reconocemos que estamos sujetos a estas motivaciones, incluso cuando manifestamos repetidamente los mismos comportamientos impulsados por ellos, por ejemplo, mujeres que tienen un segundo hijo con el chico malo alfa. Es simple lógica deductiva entender que para que una especie sobreviva debe proveer a su descendencia las mejores condiciones posibles para asegurar su supervivencia, ya sea eso o reproducirse en tal cantidad que asegure la supervivencia. La aplicación obvia de esto para las mujeres es compartir la inversión parental con la mejor pareja posible que pueda traer y que pueda proporcionar seguridad a largo plazo para ella y cualquier descendencia potencial. Así pues, las mujeres son biológica, psicológica y sociológicamente los filtros de su propia reproducción, en tanto que la metodología reproductiva del hombre consiste en dispersar la mayor cantidad de su material genético como sea humanamente posible al mayor número de hembras sexualmente disponibles. Por supuesto, él tiene sus propios criterios para la selección del apareamiento y la determinación de la mejor pareja genética para su reproducción, es decir, ella tiene que estar buena, pero su criterio es ciertamente menos discriminatorio que el de las mujeres, es decir, nadie es feo después de las 2 de la madrugada. Esto se evidencia en nuestra propia biología hormonal, los hombres sanos poseen entre 12 y 17 veces la cantidad de testosterona, la hormona principal en la citación sexual, que las mujeres, y las mujeres producen sustancialmente más estrógeno, instrumental en la precaución sexual, y oxitocina, que fomenta sentimientos de seguridad y nutrición, en comparación con los hombres. Dicho esto, ambas metodologías entran en conflicto en la práctica. Para que una mujer asegure mejor la supervivencia de su descendencia, un hombre debe necesariamente abandonar su método de reproducción en favor del de ella. Esto establece un imperativo contradictorio para que el hombre se empareje con una mujer que satisfaga su metodología. Un hombre debe sacrificar su programa de reproducción para satisfacer el de la mujer con la que se aparea. Así, con tanto potencial genético en juego por su parte del riesgo, quiere no sólo asegurarse de que ella sea la mejor candidata posible para la reproducción y la futura reproducción, sino también saber que su progenie se beneficiará de la inversión de ambos padres. Nota al margen, un resultado interesante de esta dinámica psicobiológica es la capacidad de los hombres de detectar a sus propios hijos en una multitud de otros niños más rápidamente y con mayor agudeza que sus madres. Los estudios han demostrado que los hombres tienen la capacidad de identificar más rápidamente y con mayor precisión a sus propios hijos en una habitación llena de niños vestidos con los mismos uniformes que las madres del niño. Una vez más, esto subraya la importancia subconsciente de este intercambio genético. Estos son los rudimentos de la selección y reproducción sexual humana. Obviamente hay muchas otras complejidades sociales, emocionales y psicológicas asociadas con estos fundamentos, pero estas son las motivaciones y consideraciones subyacentes que influyen subconscientemente en la selección sexual. Convenciones sociales. Para contrarrestar esta dinámica subconsciente en beneficio de su propia genética, las mujeres inician convenciones sociales y esquemas psicológicos para facilitar mejor sus propias metodologías de reproducción. Por eso la mujer siempre tiene la prerrogativa de cambiar de opinión y el más inconstante de los comportamientos se convierte en socialmente excusable, mientras que el comportamiento de los hombres se limita a un nivel más alto de responsabilidad para hacer lo correcto, que es invariablemente en beneficio de la estrategia reproductiva de la mujer. Es por eso que los tipos que son jugadores y los padres que abandonan a sus mujeres para seguir su método de reproducción innato son villanos, y los padres que desinteresadamente se sacrifican financieramente, emocionalmente y en la toma de decisiones de la vida, incluso en beneficio de los niños de los que no fueron padres, son considerados héroes sociales por cumplir con los imperativos genéticos de la mujer. Esta es también la motivación fundamental de las dinámicas sociales específicas de la mujer, como los rechazos de, solo seamos amigos, LJBF, y la propensión de las mujeres a ser víctimas, ya que han aprendido que esto engendra esquemas mentales. Salvadores, para los patrones de crianza de los hombres, Capene Sabeahu, e incluso el propio matrimonio. No tal margen, Capene Sabeahu, un hombre que se siente inseguro con su capacidad de conseguir mujeres que busca mujeres que son, bienes dañados, por cualquier razón, generalmente debido a que los hombres las tratan mal. Este hombre las trata bien e intenta ser su príncipe azul con la esperanza de que la mujer se enamore de él a pesar de su atractivo o de otras faltas. Cree que es la única manera de encontrar el amor. Buenos padres vs. Buenos genes. Las dos mayores dificultades que las mujeres deben superar en su propia metodología es que solo están en un pico de viabilidad sexual durante un corto periodo de tiempo, generalmente a los 20 años, y el hecho de que las cualidades que hacen a una buena pareja a largo plazo, el buen padre, y las cualidades que hacen a un buen reproductor, buenos genes, solo se manifiestan raramente en el mismo macho. La provisión y el potencial de seguridad son motivadores fantásticos para emparejarse con un buen padre, pero las mismas características que lo conforman son generalmente una desventaja cuando se comparan con el hombre que mejor ejemplifica las cualidades genéticas, de atracción física y de toma de riesgos que imbuirían a su hijo de una mejor capacidad de adaptación a su entorno, es decir, más fuerte, más rápido, más atractivo que otros para asegurar el traspaso de su propio material genético a las generaciones futuras. Esta es la paradoja del imbécil u ese chico bueno escrita en grande en una escala evolutiva. Los hombres y las mujeres entienden innatamente, aunque inconscientemente, esta dinámica, por lo que para que una mujer tenga lo mejor que el buen padre tiene que ofrecer y al mismo tiempo se aproveche de lo mejor que tiene el hombre de los buenos genes, debe inventar y modificar constantemente las convenciones sociales para mantener la ventaja a su favor biológico, y de acuerdo con su estrategia sexual pluralista. Programas de reproducción Esta paradoja obliga entonces a las mujeres, y por defecto a los hombres, a suscribir programas de apareamiento a corto y largo plazo. Los programas a corto plazo facilitan la reproducción con el macho de los buenos genes, mientras que la reproducción a largo plazo se reserva al macho de los buenos papás. Esta convención y los esquemas psicosociales que la acompañan son precisamente la razón por la que las mujeres se casarán con el chico bueno, estable, leal, preferiblemente, doctor y aún así se follarán al chico de la piscina o al guapo surfista que conoció en las vacaciones de primavera. En nuestro pasado genético, un hombre con buenos genes implicaba la capacidad de ser un buen proveedor, pero la convención moderna ha frustrado esto, por lo que se tuvieron que desarrollar nuevos esquemas sociales y mentales para las mujeres. Engañando Para esta dinámica y la practicidad de disfrutar lo mejor de ambos mundos genéticos, las mujeres encuentran necesario, engañar. Este engaño puede hacerse de forma proactiva o reactiva. En el modelo reactivo, una mujer que ya sea emparejado con su elección de pareja a largo plazo, se involucra en una relación sexual extramarital o extrapareja con una pareja a corto plazo, es decir, la esposa o novia infiel. Esto no quiere decir que esta oportunidad a corto plazo no pueda convertirse en una segunda pareja a largo plazo, pero la acción de la infidelidad en sí misma es un método para asegurar un mejor stock genético del que es capaz de suministrar el proveedor masculino comprometido. El engaño proactivo es el dilema de la mamá soltera. Esta forma de engaño depende de que la mujer se reproduzca con un macho de buenos genes, que dé a luz a sus hijos y luego lo abandone, o que la abandone a ella, de nuevo a través de convenciones sociales inventadas, para encontrar un macho buen padre que la mantenga a ella y a los hijos de su pareja de buenos genes para garantizar su seguridad. Quiero subrayar de nuevo que, la mayoría, de las mujeres no tienen algún plan maestro conscientemente construido y establecido para promulgar este ciclo y atrapar deliberadamente a los hombres en él. Más bien, las motivaciones de este comportamiento y las razones sociales que lo acompañan, inventadas para justificarlo, son un proceso inconsciente. En su mayoría, las mujeres no son conscientes de esta dinámica, pero sin embargo están sujetas a su influencia. Para una hembra de cualquier especie facilitar una metodología de crianza con el mejor compañero genético que sea capaz de atraer y asegurar su propia supervivencia y la de su descendencia con el mejor compañero de aprovisionamiento es el mayor premio de la evolución. Cornudo. En algún nivel de conciencia, los hombres sienten innatamente que algo anda mal en esta situación, aunque no puedan ubicar porque lo sienten o lo malinterpretan en la confusión de las justificaciones de las mujeres para ello. O se frustran por las presiones sociales para hacer lo correcto, se avergüenzan de ser mártires barra diagonal salvadores y se comprometen a una responsabilidad fingida con estas convenciones. Sin embargo, algunos lo ven lo suficientemente bien como para mantenerse alejados de las madres solteras, ya sea por experiencia previa u observando a otros cornudos varones cargados con la responsabilidad de criar y proveer, no importa cuán involucrados o no, los exitosos esfuerzos reproductivos de otro hombre con esta mujer. Los hombres a menudo caen en el papel del cornudo proactivo o reactivo. Nunca disfrutará de los mismos beneficios que su pareja a corto plazo en el mismo grado, en cuanto a deseo sexual o inmediatez del mismo, mientras que al mismo tiempo soporta las presiones sociales de tener que proveer a la progenía del padre de buenos genes. Se podría argumentar que puede contribuir mínimamente a su bienestar, pero en algún nivel, ya sea emocional, físico, financiero o educativo, contribuirá con algún esfuerzo a la presencia genética de otro hombre a cambio de una forma mitigada de sexualidad barra diagonal intimidad de la madre. En cierta medida, aunque sólo con su presencia, está compartiendo la inversión parental que debería ser asumida por la pareja a corto plazo. Si no es así, contribuye con el tiempo y el esfuerzo que podría invertir mejor en la búsqueda de una pareja sexual con la que pudiera perseguir su propio imperativo genético con su propia metodología. Sin embargo, huelga decir que no hay escasez de hombres lo suficientemente privados sexualmente como para, ver más allá, de las desventajas a largo plazo, y no sólo recompensando, sino reforzando las malas decisiones de una madre soltera, malas desde la perspectiva de sus propios intereses, con respecto a sus elecciones y programas de reproducción a cambio de una gratificación sexual a corto plazo. Además, al reforzar su comportamiento de esta manera, refuerza la convención social tanto para hombres como para mujeres. Es importante tener en cuenta que en esta época las mujeres son, en última instancia, las únicas responsables de los hombres con los que deciden aparearse, excluyendo la violación, por supuesto, y de dar a luz a sus hijos. Los hombres son responsables de sus actos, sin duda, pero es en última instancia la decisión de la mujer y su juicio lo que decide su destino y el de sus hijos. Amortiguadores. El rechazo es mejor que el arrepentimiento. Mientras revisaba algunos de mis mensajes anteriores en el foro so suave, me di cuenta de que más del 90% de lo que defiendo allí puede reducirse a superar el miedo al rechazo. El 90% de los dilemas en los que se encuentran los AFC y la mayoría de las preocupaciones de los hombres con el sexo opuesto encuentran sus raíces en los métodos y medios que utilizan para reducir su exposición al rechazo femenino. Son amortiguadores destinados a reducir el potencial de este rechazo de la intimidad. Los hombres, por supuesto, no son los únicos que usan amortiguadores. Las mujeres también tienen su parte, pero creo que sería mucho más productivo para los hombres reconocer esta propensión en ellos mismos y ver los métodos que usan, y a menudo autoinvertir en sus psicologías personales, para amortiguar el rechazo. Prácticamente todos los problemas comunes con los que se enfrentan los chicos encuentran su base en estos amortiguadores. LDRC. Relaciones a larga distancia. Un chico se aferrará a una LDR porque se basó en una aceptación previa de la intimidad y al no ser ya conveniente, debido a la distancia, el chico se aferrará a la relación. Porque es un amortiguador contra el potencial rechazo de nuevas mujeres en lugar de aceptar la relación como terminada y volver a entrar de forma madura en la piscina de citas. Es algo que se percibe como seguro, aunque raramente gratificante. Jugar a ser amigos, usualmente después de un rechazo de LJBF donde la percepción es que el potencial interés amoroso podría, más tarde, convertirse en uno íntimo con tiempo y calificación. No importa cuán equivocado esté, el tiempo y el esfuerzo gastado por un chico en probarse a sí mismo como el posible, novio perfecto, es un amortiguador contra un mayor rechazo por parte de posibles nuevas mujeres, lo que se complica aún más por un sentido moralista el deber de ser un amigo real de su chica LJBF. En esencia, su protección contra un mayor rechazo es su equivocada dedicación a la chica LLJBF. Otra variación de esto es la dinámica de Cappen es ABAO. E-mails, IMS y textos, también debería añadir las largas conversaciones telefónicas a esta lista, pero realmente cualquier tecnología que aparentemente aumente la comunicación sirve de amortiguador, para ambos géneros, cuanto más límite la comunicación interpersonal. La racionalización es que lo mantiene en constante contacto con su interés sexual, lo que en sí mismo es un error, pero solo sirve como un amortiguador para evitar su rechazo. La percepción latente es que es más fácil leer un rechazo, o escucharlo, que ser potencialmente rechazado en persona. Muchos chicos contrarrestarán esto con la forma en que los textos y los mensajes instantáneos son la forma en que esta generación maneja su juego. La diferencia es que cuando la comunicación digital se convierte en tu método preferido para interactuar con las mujeres, es un amortiguador. Facebook y las citas online, esto debería ser bastante obvio por las mismas razones que arriba, las citas online son quizás el mejor amortiguador jamás concebido. Particularmente para las mujeres menos ideales físicamente. De hecho, es tan efectivo que los negocios pueden ser construidos sobre las inseguridades comunes y el miedo al rechazo de ambos sexos. Objetivación del género, esto podría ser menos obvio, pero ambos sexos se objetivizan mutuamente. Naturalmente cuando pensamos en esto, la noción popularizada es que los hombres cosifican a las mujeres como objetos sexuales, pero las mujeres tienen una tendencia a cosificar a los hombres como objetos de éxito por la misma razón. Es más fácil aceptar el rechazo de un objeto que recibirlo de un ser humano vivo, que respira. Por eso nos referimos a la comunicación intergenérica como un juego. Nosotros marcamos o nos derriban, sin ser rechazados personal o emocionalmente, el amortiguador está en el lenguaje y el enfoque mental. Idealización del género, este es el mito de la mujer de calidad. El amortiguador opera en las autolimitaciones percibidas basadas en la búsqueda de una pareja ideal. Así se desarrolla una tendencia a fijarse en una mujer, o en 80s, o en un tipo de mujer, un arquetipo de género. Al limitar y barra diagonal o fijarse en una mujer, o tipo, el potencial de rechazo disminuye, mientras que se asegura que cualquier rechazo real provenga sólo de lo que más tarde se considerará mujeres no cualificadas. Rechazo igual a, mujer de baja calidad, y por lo tanto es descalificada. Esto funciona de manera similar al amortiguador de la objetivación en que la mujer que entrega el rechazo se reduce a un objeto. Mentalidad de escasez, la mentalidad, toma lo que puedas conseguir y alégrate de haberlo conseguido, actúa como un amortiguador en el sentido de que funciona opuesto al amortiguador de la idealización. La privación es la motivación, y al mantener la cosa segura, como la única cosa, el potencial para un nuevo rechazo es entonces eliminado. Mujeres mayores, mujeres jóvenes, también debería incluir ciertos tipos de cuerpo en esta categoría, pero el amortiguador es en ciertos tipos de mujeres siendo menos. Probable que rechacen a un hombre debido a sus circunstancias personales. El debate de la dinámica de las Cogar se ha convertido en irrelevante ahora, pero el amortiguador es que las mujeres mayores, actuando de acuerdo con sus condiciones, estarán más inclinadas a aceptar los avances de los hombres más jóvenes. En la misma línea, las chicas muy jóvenes serán más propensas a aceptar los avances de los hombres mayores debido a la ingenuidad y las mujeres gordas son más fáciles de intimar debido a la privación sexual. Por sí mismas, estas preferencias no son amortiguadoras per se, pero se desarrolla una preferencia internalizada por determinadas mujeres al asociar ese tipo particular de mujer con la minimización del posible rechazo. Ligas, esto es lo opuesto a un amortiguador de, altos estándares, que podría ser agrupado con la escasez. Está la mujer a la que algunos hombres temen porque se percibe que es mucho más valiosa socialmente de lo que el hombre promedio se estima a sí mismo. Piensa en un director corporativo sexy y escultural que corre maratones, viaja mucho, tiene buenos amigos, se viste bien, etcétera, etcétera, etcétera. El tonto frustrado promedio se dice a sí mismo, wow es que ya está fuera de mi liga simplemente me rechazaría porque necesitaría poseer A, B y C para que su estatus social barra diagonal físico sea igual y así poder interesarle. Por lo tanto, la idea internalizada de las ligas es un útil amortiguador de racionalización contra el rechazo. Pornografía, me doy cuenta de que esto atraerá algo de atención del set de masturbación barra diagonal no masturbación, pero la pornografía, como la usan los hombres, es un amortiguador contra el rechazo. El porno no responde, no necesita unos tragos para relajarse ni requiere de habilidades sociales para producir recompensas. Es conveniente, inmediato, la liberación sexual que no requiere nada más que un PC y una conexión a internet, o una revista si prefieres los medios analógicos. Podemos discutir el aspecto obsesivo compulsivo de esto, o el razonamiento de, mi novia y yo disfrutamos del porno juntos, pero para el soltero el razonamiento de raíz es su facilidad como amortiguador. También debo añadir que es esta misma facilidad la que hace que las mujeres lo odien, cuando ellos lo hacen. El porno le da a un hombre su recompensa de forma gratuita, una recompensa que debería ser su mejor arma se queda sin valor cuando un hombre puede disfrutar de una infinita variedad de experiencias sexuales con un clic del ratón. Es un acceso ilimitado a una disponibilidad sexual ilimitada sin el estrés de aprender métodos para ganarlo de las mujeres como recompensa. Estos son en realidad solo unos pocos ejemplos notables, pero una vez que te das cuenta de cómo se manifiestan los amortiguadores, empezarás a ver cómo y por qué son útiles contra el rechazo. Los amortiguadores son generalmente los caminos que menos rechazo generan y que se convierten en preferencias egoístas. Los amortiguadores no se refieren tanto a esas referencias como a las motivaciones de aversión al rechazo que hay detrás de ellas. En este punto podrías estar pensando, bueno, ¿qué demonios? No quiero sentir rechazo. ¿Por qué no emplear amortiguadores contra él? La razón principal para aceptar el rechazo es que el rechazo es mejor que el arrepentimiento. Analice esta corta lista de amortiguadores. ¿Cuántos de ellos se han convertido en un problema mayor y a mayor largo plazo para usted de lo que hubiera sido un rechazo brevemente doloroso? Los amortiguadores también tienen una tendencia a combinarse entre sí, ya que uno tiende a encajar en otro, o más, hasta que ya no te das cuenta de que originalmente eran metodologías de prevención del rechazo y gradualmente se asocian con tu personalidad genuina. Después de un periodo suficientemente largo, el amortiguador se convierte en tal como soy. Por último, la experiencia enseña con dureza, pero enseña mejor. Rechazo, real, crudo, en tu cara el rechazo muerde como una perra. Debe ser algo tan intolerable que los seres humanos inventarán innumerables construcciones sociales y psicológicas para evitarlo. Sin embargo, no hay mejor maestro que ser quemado por la estufa. Como hombre, vas a enfrentar el rechazo en muchas más facetas de tu vida que solo tratando con una mujer. Los amortiguadores que aprendes en un aspecto de tu vida serán igual de gravosos cuando se transfieran a otro aspecto de tu vida. Todos estos amortiguadores enumerados, y muchos más, se convierten en indicadores de cómo lidiar con la adversidad con confianza. Algunos te hacen parecer un maricaveta, otros son partes sutiles y molestas de una personalidad internalizada, pero la dependencia de ellos revela gradualmente tu verdadero carácter a una mujer. Eres lo suficientemente alfa para aceptar un rechazo en la cara, sonreír y volver con confianza por más. O correrás, te bloquearás, te esconderás con cómodos amortiguadores. Compensación. Uno de los mayores estándares físicos que las mujeres tienen para los hombres es la altura. Hay innumerables hilos en la comunidad de la manosfera que abordan esto, pero creo que para la mayor parte no es difícil observar esto en el mundo real. También debo añadir que esta es una característica que es central para la teoría del emparejamiento social en que los humanos son sensibles a las asimetrías y desequilibrio. Ahora, antes de que me digan de tantas maneras que esto no siempre es así o las excepciones a la regla de, no todas las chicas son así, permítame comenzar diciendo que este no es el punto de esta sección. No quiero debatir la lógica de por qué las mujeres prefieren un compañero más alto o la tendencia de gustar de atraer a alguien así. Lo que quiero decir es que es la raíz de la infame, enfermedad del hombre bajo. Así es, ya sabes de quién hablo, lo último en compensación por la inferioridad, la temida, enfermedad del hombre bajito. Ya conoces al tipo. Alrededor de 1,68 metros, levantando peso en el press de banca. Mala actitud, se junta con los tipos más grandes, que son casi todos, y muestra su ego. Qué tontería, ¿verdad? Pero si crees que esto solo se limita a los hombres bajos, estás cometiendo un error. Verás, de muchas maneras todos compensamos las deficiencias. Una vez leí un hilo en otro foro, no comunitario, que me pareció oportuno iniciar un tema preguntando por qué los hombres mienten y me hizo pensar por qué alguno de nosotros miente, hombre o mujer. En ese momento también había estado planteando muchas preguntas sobre cuestiones que damos por sentado después de haberlas discutido hasta la muerte en la manosfera. Una de ellas era la naturaleza de la personalidad y la capacidad de uno para cambiar la suya propia o hacerla cambiar por las circunstancias, o a menudo ambas. Creo que es un trágico error de cálculo de nuestra parte pensar que la personalidad es estática, inmutable o cuestionar la ingenuidad de ese cambio, pero más trágico es dudar de nosotros mismos por ese cambio. Un simple tópico que a mucha gente le gusta usar como su conveniente cláusula de escape es la noción de jby, just be yourself. Esto, por supuesto, es solo lo que uno dice como consejo cuando realmente no sabe qué más decir. Sin embargo, dado esto, ¿qué es lo que hace que un cambio de personalidad sea genuino? Muchos de nosotros probablemente conocemos a un individuo que comenzó a actuar de manera diferente en algún momento de su vida. Esto puede ser el resultado de algún tipo de tragedia o trauma, piensa en el TEPT, o puede ser que el individuo sintiera la necesidad de cambiar su forma fundamental de pensar e hiciera el cambio por sí mismo. Usualmente en estos casos pensamos en ellos como pousars o tryars, tratando de ser algo que no son. Reflejan este cambio en su apariencia, sus prácticas habituales, sus amigos o las personas con las que se asocian, sus actitudes, comportamientos, etc. Y esto es lo que resulta impactante para la gente que conocía su personalidad anterior. De las 48 leyes del poder. Ley 17. Mantener a los demás en terror suspendido. Cultivar un aire de imprevisibilidad. Los humanos son criaturas de hábitos con una insaciable necesidad de ver la familiaridad en las acciones de otras personas. Su previsibilidad les da una sensación de control. Da la vuelta a la situación, se deliberadamente impredecible. El comportamiento que parece no tener consistencia o propósito los mantendrá fuera de balance, y se desgastarán tratando de explicar tus movimientos. Llevada al extremo, esta estrategia puede intimidar y aterrorizar. Lo que nos hace dudar de la sinceridad de un cambio personal es lo que está en juego. Si su cambio es algo con lo que estamos de acuerdo o que en general consideramos positivo, estamos menos inclinados a dudar de la ingenuidad de este cambio. Pero cuando su cambio entra en conflicto con nuestros propios intereses, cuando choca dramáticamente con lo que hemos llegado a esperar de ese individuo, aquí es donde dudamos de su sinceridad. Decimos, tío, deja de intentar ser algo que no eres. ¿Lo derribamos? Recurrimos a los tópicos de JBY porque choca con nuestras interpretaciones. Y en esta duda, buscamos razones de por qué una persona querría ese cambio. Esencialmente, que están compensando. Puede ser gracioso suponer que alguien que conduce un monster truck por la autopista está compensando un pene pequeño, pero la raíz de esa compensación es lo que nos hace sentir incómodos en nuestra propia compensación interna. Es una tarea bastante difícil para que un individuo evalúe su propia personalidad de forma crítica, y más aún para efectuar un cambio en ella, pero el insulto final es tener la duda de los demás sobre la veracidad de la misma. Lo que otros no ven es que en algún momento del desarrollo de sus propias personalidades, ellos mismos tuvieron que compensar las deficiencias, los descontentos y los impulsos para crecer y madurar. Este es un obstáculo gigantesco para la mayoría de los hombres promedio que quieren hacer la transición hacer algo más. Me gusta el término masculinidad positiva, pero el cuid de la cuestión es la ingenuidad del cambio real. ¿Por qué estás cambiando? Hay un dicho que dice que los tontos frustrados promedio, AFC, son como un montón de cangrejos en un barril. Tan pronto como uno está a punto de salir, siempre hay media docena listos para volver a entrar. Añade a esto la duda de los condicionamientos sociales que le dicen que se mantenga igual, que no aspire a más, lo está haciendo bien, y es asombroso que cualquier AFC progrese más allá de lo que era. Esto ha sido llamado el bloqueo social, le dicen que está compensando, y en cierto modo tienen razón, pero por la razón equivocada. Las habilidades de la púa, la psicología, la masculinidad positiva son todas compensaciones por deficiencias. Va más allá de la modificación del comportamiento, esa es la respuesta fácil. Los puede enseñar un conjunto de comportamientos y guiones para ser simulados con el fin de enmascarar un déficit. Estas son elecciones fáciles para los apologistas de JBY porque son acciones que generalmente no coinciden con la personalidad previa de una persona. No son. Realmente, así, por lo que son falsos, o peor aún, han sido engañados por tipos que venden la marca púa herramientas de autoayuda. Lo que no ven es el deseo genuino de cambiar y las razones para ello. Cuando compensamos, improvisamos, fingimos hasta que lo hacemos, pero, ¿quién determina cuando hemos dejado de fingir? Tú lo haces. Leí todo tipo de artículos dudando de la capacidad que tiene una persona para adoptar el juego con naturalidad. En su personalidad. Es un proceso de internalización, pero tiene que llegar a un punto de transición en el que la respuesta por defecto de un hombre sea su respuesta al juego. Eso es lo que es ahora. ¿Alfa? Lo que estás a punto de leer aquí no me dará nuevos amigos. Lo sé porque cualquier discusión sobre lo que constituye las características de los machos alfa en un hombre siempre se nubla por la autopercepción de lo bien que pensamos que nos alineamos con ellos. La comunidad, la manosfera, la nueva comprensión de las relaciones de género que ha cobrado impulso en los últimos 12 años siempre ha generado su propia terminología para conceptos más abstractos. El peligro en esto es que estos términos carecen de una definición real y universal. Con el fin de ilustrar un concepto, estos términos suelen ser útiles, tenemos una comprensión general de lo que hace a un beta o a una hierba o a un hombre que cae en una mentalidad sublimada de proveedor. Incluso, alfa, en un contexto específico es útil como herramienta ilustrativa, cuando el tema no se refiere directamente a la alfaninidad. Es cuando tratamos de definir universalmente lo que constituye las cualidades y atributos de un macho alfa es cuando las chispas empiezan a volar. Así que antes de seguir leyendo, piensa en lo que crees que hace a un hombre alfa. ¿Lo tienes en tu cabeza ahora? Bien, ahora deja todo eso a un lado, purga eso de tu cabeza, y lee los siguientes párrafos desde la perspectiva de que no sabes nada sobre el alfa. El Buda alfa. Me presentaron por primera vez a Corey Werdingtán, el Buda alfa, cortesía de Rawaasi y su post, UMM, perdón. Puedes seguir adelante y buscar esto y leerlo desde la perspectiva del chateau, y creo que el análisis es bastante bueno, pero podría ser más fácil para los lectores buscar simplemente, Corey Werdingtán, en YouTube. Corey Werdingtán era un adolescente de Melbourne, Australia, que provocó indignación en internet al organizar una estridente fiesta en su casa, sin que sus padres lo supieran, que resultó en 20.000 dólares de daños a la propiedad. Más tarde fue entrevistado por una atractiva presentadora de noticias locales que se esforzó por avergonzarlo para que se retractara y se disculpara. Probablemente es mejor simplemente ver el video, enlazado en mi blog, para tener una idea de la reputación alfa de Corey. Yo llamo a Corey el Buda alfa no con la esperanza de que los hombres aspiren a su, estado, casi senen alfa, sino más bien para dar un ejemplo de alfa en su forma más pura. Él es literalmente alfa, despejado de toda pretensión, pensamiento posterior o conciencia de cualquier influencia que pueda tener la esperanza de incitar a la introspección sobre su estado. Corey Werdingtán es un pobre ejemplo de un ser humano, pero es un ejemplo de alfa de libro. Podría usar muchos adjetivos para describir a este chico, pero Beta no sería uno de ellos. Lo que es gracioso, y un poco irónico, es que este chico probablemente nunca se ha tropezado con el Misteri Mesa o la comunidad PUA o incluso ha oído hablar del pavoneo y obtiene de forma natural lo que millones de chicos pagan pequeñas fortunas en los seminarios PUA para adquirir en el transcurso de una vida. Es un capullo egoísta, pero lo que le hace ser insultante para los hombres, normales, es que tiene la brauconada alfa natural e internalizada que tantos AFC desearían tener. Si pudieras embotellar y vender esta esencia alfa, serías más rico de lo que puedas imaginar. En este momento, todos esos prejuicios autoafirmados que tenías sobre alfaninidad, que te dije que guardaras antes de leer esto, probablemente están gritando que lo saques de la caja mental en la que los pusiste, coma, pero, pero rollo, ¿cómo puedes pensar que este arrogante niño imbécil podría ser un ejemplo de algo remotamente alfa? Le complacerá saber que comprendo su indignación. Trabajas duro para ser un mejor hombre, te analizas a ti mismo, pagas tus deudas y aceptas desenchufarte y reinventarte. Eres exitoso, Cory es un desastre. Cory no es mejor hombre que tú, sin embargo, entiende a alfa mejor que tú. Alfa es una mentalidad, no una demografía. Alfa es como alfa, no es lo que decimos que es. Hay alfas nobles y hay alfas sinvergüenzas, la diferencia está en cómo se comportan. Hay una tendencia a abordar cada argumento, alfa, desde lo que un tipo piensa que es la rectitud, por lo tanto, su definición personal de alfa es lo que mejor apela a su sentido de la virtud. Se ganó su crédito alfa, jugó con las reglas, y por lo tanto los seres de luz, las mujeres, deben respetar eso. Sin embargo, la triste verdad es que las prisiones están llenas de hombres alfa que simplemente canalizaron su impulso hacia esfuerzos destructivos y antisociales. Hay muchos ejemplos de alfas imbéciles indiferentes que no se puede decir que sean líderes morales honrados, pero las mujeres se matan literalmente entre sí, o se matan a sí mismas, para tirárselos porque exudan una alfaninidad natural. Al igual que Cory lo hace aquí. Hay líderes de bandas de traficantes de drogas alfa, y hay maridos, padres y líderes de la industria alfa. Todo está en la aplicación. Ganges Can era alfa como un cabrón, y un líder de hombres, pero probablemente estaría en la lista de imbéciles de la mayoría de la gente para esa época. He aquí una ilustración. Los tipos como Cory enfurecen a los hombres que han invertido su autoestima en los logros de lo que creen que debería ser universalmente apreciado y recompensado. Así que cuando se enfrentan a un alfa natural que es recompensado y merecidamente por actuar descaradamente de acuerdo con lo que creen que las reglas deberían ser, se sienten resentidos. La respuesta natural ante tal inconsistencia es redefinir el término alfa para atenderse a sí mismos y a sus logros como hombres de verdad, y excluir al perpetrador. El conflicto viene entonces de ver que su nueva definición de alfa no es recompensada ni siquiera apreciada, así como una actitud natural de alfa y el ciclo continúa. Tu respeto, o el de cualquier otra persona, por un alfa no tiene nada que ver con si posee o no una mentalidad alfa. Tres matrimonios fallidos y más de cien. Relaciones amorosas no tienen nada que ver con que un hombre tenga o no una mentalidad alfa. Hay muchos betas muy respetados que nunca han tenido un pensamiento pasajero de infidelidad, o pueden tener 300 relaciones sexuales con prostitutas o porque poseen fama o una apariencia impresionante y las mujeres se le acercan por supuesto. El mensaje para llevar a casa aquí es que no eres alfa por tus logros, tienes tus logros porque eres alfa. Posees una mentalidad que tuviste que desarrollar o que te vino naturalmente. Constantemente recibo preguntas de jóvenes que me preguntan si alguna acción o comportamiento que mostraron a una mujer fue alfa, o lo suficientemente alfa. La verdadera respuesta es que los comportamientos alfa son manifestaciones de una mentalidad alfa. Y al igual que Coril Buda alfa, la introspección necesaria para preguntarse si algo era o no alfa no es una reflexión digna de ser preguntada. Casi se necesita tener una mentalidad infantil para apreciar lo que realmente es el alfa. Los niños entienden el alfa. Incluso el niño abusado e introvertido que va a ser beta tiene una mejor comprensión de alfa que la mayoría de los hombres adultos porque carece del pensamiento abstracto necesario para racionalizar alfa para sí mismo. La mayoría de los hombres, por nuestra socialización, y en diversos grados, pierden esta mentalidad alfa innata con el tiempo. Los naturales, los Cori del mundo, tienen una mejor comprensión de su utilidad y la vuelven a utilizar, ya sea en beneficio o en detrimento a su edad adulta. Definiendo a alfa. Entiendo por qué los chicos, tanto de la variante de la píldora roja como del azul, tienen problemas para usar los términos alfa y barra diagonal o beta, dependiendo de la perspectiva, los términos que son categóricos acerca en qué tiene que invertir alguien nos hacen sentir incómodos. Es mucho más cómodo poner esos temas en entendimientos más subjetivos porque cuando somos objetivos sobre ellos no podemos evitar preguntarnos, o dudar, de nuestro propio estatus dentro de esa definición. Los términos objetivos están muy cerca de los absolutos dependiendo de quién haga la definición. Desde una perspectiva generalizada, creo que los términos alfa y beta son buenos puntos de referencia para evaluar las características que las mujeres encuentran excitantes y atractivas en los hombres, tanto para las estrategias de apareamiento a corto como a largo plazo. Sin embargo, creo que más allá de estos términos convenientes, los hombres deben ser más realistas sobre cómo se aplican a sus propias autoimpresiones en contraste con la forma en que las mujeres interpretan las señales alfa y beta que exhibe. Para que conste, en algunos momentos de mi vida he sido personalmente el peor beta, la idiota estrella de rock alfa, y el fuerte, pero menos, padre y marido alfa. Así que es con esto en mente por lo que creo que los chicos no deberían creer que sus astros han sido fijados y que nunca estarán a la altura del estándar de la manosfera de alfa. Vivir a la altura. La razón por la que tantos tipos empeñan tanto en lo que define a un alfa es generalmente porque no encajan muy bien en esa definición general. Así que es una defensa lógica del ego para hacer de la necesidad una virtud y redefinirla para adaptarse mejor a sus propias condiciones. Es exactamente la misma dinámica que el debate sobre apariencia u ese juego. El juego tiene prioridad para los que no tienen apariencia y viceversa. Una definición personal de, que es alfa, se convierte en lo que afecta a las fortalezas de un individuo, y las mujeres que no pueden apreciarlas, es decir, todas, son relegadas a ser mujeres de menor calidad. Las uvas agrias son agrias, pero deductivamente tiene sentido, queremos ser la encarnación de lo que, sabemos, que es atractivo para las mujeres y los demás. El mayor boveta que conoces se cree que es alfa, porque todas las mujeres que ha conocido le han definido y afirmado que ser beta es lo que las mujeres quieren. La ética de alfa. El problema entonces es mirar a la definición objetivamente. Desde una perspectiva objetiva es difícil vernos a nosotros mismos como si no estuviéramos a la altura de un ideal alfa. Por lo tanto, se convierte en el primer motivo para poner en duda la idea de ser alfa. ¿Es por lo tanto un concurso de medas entre hombres inmaduros? ¿O no? Hay mucha evidencia observable y comprobable de que muchos de los llamados rasgos alfa provocan comportamientos muy predecibles, deseados y favorables, normalmente señales de reproducción, en las mujeres. Desde una perspectiva de psicología evolutiva, alfa es una persona sin principios, tan eficientemente insensible e indiferente como su contrapartida femenina, la hipergamia femenina. Así pues, la definición se mueve en un terreno moral ambiguo, es ético ser barra diagonal actuar alfa. Ser alfa implica que necesariamente te elevas por encima de un cierto grado de mediocridad común dependiendo del contexto, si lo haces como un tipo de hot chicks with douchevacs. Como como un perfecto caballero, honorable, es irrelevante, aún así te posicionas por encima de, otros tipos. Hasta cierto punto esto es egoísmo o implica una autoimportancia que cuestiona los principios morales. En este punto también debo añadir que las mujeres nunca dudan de sí mismas por motivos morales para superar a su propia competencia en el mercado sexual, solo lo hacen encubiertamente y con una sonrisa educada, sin la carga de las dudas éticas. La hipergamia es su propia excusa. La selectividad alfa. Y eso nos lleva al fin subjetivamente deductivo definir a alfa. Todo competidor sexual busca excluir a sus rivales de las oportunidades de reproducción. La mayoría de los animales luchan por los derechos de territorio o de harén. Los humanos generalmente, aunque ciertamente no exclusivamente, hacen el mismo combate en lo psicológico. Buscamos descalificar a los competidores sexuales poniendo en duda la credibilidad sexual de un rival. Sí, es muy guapo, pero eso significa que probablemente sea gay, de un hombre, o crees que esa rubia de grandes tetas está buena. Las chicas que se visten así suelen ser zorras, de una mujer son ambas formas de combate psicológicas y sexualmente descalificadoras. Esto también se aplica al hombre visiblemente, probablemente exitoso sexualmente, capaz de ostentar abiertamente su alto valor sexual con dos, o más, mujeres al mismo tiempo. Debe ser de un carácter moral bajo para manipular tan descalificado. Su éxito notable, como competidor sexual, entra en conflicto con lo que un beta cree que debe constituir una definición beta de la alfaninidad tal como lo caracteriza él personalmente. Así pues, el polígamo debe ser descalificado como competidor sexual por motivos subjetivos, morales, o el tipo se ve obligado a alterar su propia definición de la alfaninidad y, por lo tanto, su propia autoestima. Cada tipo tiene un juego. Todos piensan que son alfa a su manera. Incluso el peor de los felpudos, el chico bueno, pisoteado por las mujeres durante toda su vida, piensa que sus súplicas o la mentalidad de Cápenes sabe o es la mejor manera de ganar la intimidad de una mujer. Ha invertido en pensar que es único en su comprensión de cómo llegar a tener sexo con una mujer. De la misma manera, la alfaninidad es un blanco móvil que se aplica convenientemente o se menosprecia en base a circunstancias personales. Personalmente creo que la alfaninidad puede, y tiene, una definición concreta y objetiva. El problema surge cuando alguien afirma que puede esbozar definitivamente los rasgos del alfa cuando entra en conflicto con la subjetividad y las inversiones egoístas de quienes lo definen personalmente para sí mismos. Así que obtenemos una amplia variedad de lo que hace que un hombre sea alfa, es el tipo de alto carácter moral, ambición principesca e integridad, así como el canalla engreído que se tira su mujer y, su, novia. Ambos son alfa. Por lo tanto, propongo que, aunque ciertamente contextual, la objetividad del alfa no es exclusiva de la condición social o la integridad personal, sino más bien una actitud de rasgos expresamente manifestados. Estos pueden ser innatos o aprendidos, pero la definición no depende de razones morales, o de la falta de ellas. Un sinvergüenza y un campeón pueden ser igualmente alfa o eta en su propia psique. El origen de alfa. Sexo seguro, ropa segura, laca segura, capa de ozono segura. Demasiado tarde. Todo lo que se ha logrado en la historia de la humanidad se ha logrado por no ser seguro. Lemmy Kilmistar, motorea Jeremia, un lector del hombre racional, me planteó una pregunta bien hecha. Mi pregunta es, Tomasi, ¿crees que los rasgos alfa suelen ser aprendidos o heredados genéticamente? ¿Qué porcentaje de los hombres modernos, lo tienen, y de los hombres que, lo tienen, cuántos de ellos siempre lo han, tenido, y cuántos de ellos aprendieron a adaptarse? Es difícil de creer que todavía existan los innatos cuando el feminismo está apretando el anón de cada hombre antes de que le brote su primer diente. No creo que destilar la esencia de la, presencia, alfa en un hombre sea tan subjetivo como la mayoría de la gente se siente obligada a definir, enumerar o de otra manera quejarse de una manera tan personal como puedan hacerlo. En mi opinión, alfa es un estado de ánimo, no una demografía. La manosfera debatirá sin cesar las cualidades de lo que es alfa, pero creo que en su mayor parte, la influencia de una mentalidad alfa, cualesquiera que sean los calificativos, está más o menos acordada. Sin embargo, con esto en mente, creo que es una pregunta perfectamente válida preguntarse si un alfa nace así o se transforma en su mentalidad de alfa. Este es en realidad el clásico debate que la psicología siempre ha planteado a sus diversas escuelas de pensamiento, naturaleza u es de crianza, es una dinámica influenciada por impulsos inherentes, biológicos, ambientales o es esa dinámica un fenómeno aprendido, socializado y asimilado. Y, por supuesto, el conflicto igualmente clásico proviene de personas que intentan definir diversas dinámicas en términos absolutos, cuando en mayor o menor grado una dinámica está influenciada tanto por la naturaleza como por elementos de crianza. Aunque la escuela de psicología de Tomás está firmemente asentada en los fundamentos del conductismo, también es importante tener en cuenta que las influencias externas pueden modificar, y con demasiada frecuencia lo hacen, las predilecciones innatas e intrínsecas, incluso los instintos de autoconservación innatos. Así que con esto en mente, mi perspectiva sobre el origen de alfa es que la biología determina el punto de partida de alfa, lo que le sucede a partir de ahí es modificado por las condiciones ambientales del hombre. La energía de alfa, a falta de un término mejor, es, en diversos grados, parte del paquete inicial de un hombre determinado biológicamente, a partir de ahí, por medio de la retroalimentación social, o bien se refina y desarrolla por su crianza, aculturación y afirmación social, o bien es reprimida, limitada y mitigada por su entorno social. Cuando estaba en la escuela de arte, uno de mis profesores más influyentes me dijo. Hay dos tipos de artistas, los que nacieron con un don natural e innato para el arte, y los que carecen de ese don, pero poseen tal pasión por el arte que les impulsa a ser buenos en él. Los verdaderos maestros son los artistas que combinan tanto el talento natural como el impulso que proviene de la pasión por él. Siempre me he referido a este modelo en mis esfuerzos creativos, pero creo que este modelo puede extenderse más allá del sentido artístico. El alfa aprendido El padrino de la manosfera, Ross V tiene un excelente análisis del mito de lo natural que encapsula perfectamente la teoría de aprendizaje de alfa. La premisa detrás de esto es que el comportamiento de alfa, y por consiguiente la facilidad con las mujeres, viene como un conjunto de comportamientos modelados basados en el ensayo y el error. Si me viera obligado a estar de acuerdo en lo que es un innato, sería un hombre que es un prodigio del sexo, alguien que tiene relaciones sexuales muy por encima de otros hombres sin instrucción formal en el juego. Esto significa que no fue expuesto a 12. DVD, humor fanfarrón, o seminarios en una habitación de hotel con otras tres docenas de tipos. Lo miras y piensas, vaya, se acuesta con alguien fácilmente. Ha nacido para tener sexo. Pero no lo era. Solo porque no leyera un libro no significa que no aprendiera a través del ensayo y error como tú, practicando su juego con un gran número de mujeres. No significa que no fuera consciente y deliberado con su comportamiento, mejorando gradualmente sus movimientos y tácticas durante un largo periodo de tiempo. Ha experimentado como tú, y también ha conectado sus intentos con los resultados para averiguar lo que funciona y lo que no. Puede que no sea tan obsesivo como para registrar sus datos en una hoja de cálculo, pero es consciente de lo que hace. Entiende el mecanismo detrás del encanto y a menudo puede encenderlo o apagarlo dependiendo de lo que quiera. Ha aprendido el tipo de humor y la narración de historias que obtiene una respuesta positiva en las mujeres. Lo último que se puede decir de él es que nació en el mundo con la capacidad automática de follarse a muchas chicas. Esencialmente lo que Ross explora aquí es una premisa muy básica de la psicología del comportamiento. Las dinámicas macro psicológicas a los esquemas micro psicológicos se desarrollan, deliberada o inconscientemente, a través de un proceso de ensayo o manejo de errores deductivos. Seamos conscientes de ello o no, todo el mundo tiene un juego en diversos grados. Cada hombre que conoces tiene algún concepto de comportamientos y actitudes mentales que cree que le ayudarán a llegar a la intimidad sexual de una mujer. Incluso el peor de los Beta Píldora Azul cree que tiene alguna idea de cómo llegar mejor a una chica. Todo este protojuego ha estado en un constante estado de prueba y error desde que tenías 5 años y tuviste tu primera interacción con el sexo puesto en el patio del jardín de infantes, hasta el momento en que empezaste a leer en la manosfera y descubriste la píldora roja. Y seguirás modificando tu viejo comportamiento y conjuntos mentales basados en la nueva información disponible después de adoptar el juego formalizado. De hecho, en su sentido más crudo, la comunidad púa, la manosfera y todas sus permutaciones son realmente un metaesfuerzo en la modificación del comportamiento por medio de la experimentación y la retroalimentación de información. Para algunos este proceso de aprendizaje es más fácil que para otros. De nuevo Ross. La razón por la que te sorprende no es por su genética, sino por lo precoz de su comienzo. Un conjunto único de circunstancias lo arrojó al juego sexual unos años antes que tú, durante un tiempo, tuvo la suerte de estar rodeado de colegialas risueñas. Para cuando hiciste tu primer acercamiento, ya había practicado su juego con cientos de mujeres. Aunque estoy de acuerdo con esto desde el punto de vista del comportamiento, aquí es donde tengo que dejar de aceptar la teoría de Ross por completo. Hay demasiados determinantes biológicos y ambientales involucrados en el desarrollo de un macho alfa para atribuirle un estatus alfa basado únicamente en el comportamiento aprendido. El hecho simple y observable es que un macho genéticamente más guapo y físicamente más excitante va a tener estadísticamente más oportunidades de experimentar y desarrollar su destreza en el juego alfa que un macho menos impresionante físicamente. En teoría, un hombre con una presencia física más ventajosa, empezará antes, en su proceso de evaluación deductiva de los comportamientos, ya que sus esfuerzos serán fomentados más frecuentemente por las mujeres que se sienten naturalmente atraídas por su físico. Desafortunadamente todo eso supone desarrollar un conjunto de comportamientos en el vacío. Hay literalmente un mundo de condiciones y variables ambientales que predispondrían a un hombre hacia el desarrollo de un comportamiento de estado alfa o, más a menudo, lo alejarían de él. Ross se refiere a esto, en este punto puedes estar pensando, bueno, tiene que haber tipos que nacieron con eso. Mira a Mozart. Nadie cuestiona que los logros de Mozart fueron extraordinarios comparados con los de sus contemporáneos. Lo que a menudo se olvida, sin embargo, es que su desarrollo fue igualmente excepcional para su época. Su tutela musical comenzó antes de que tuviera cuatro años, y su padre, también un hábil compositor, era un famoso profesor de música y había escrito uno de los primeros libros sobre la enseñanza del violín. Como otros intérpretes de clase mundial, Mozart no nació como un experto, sino que se convirtió en uno. No creo que este ejemplo excluya al talento natural e innato, pero ayuda a ilustrar el papel del entorno en la formación de una persona, limitando o fomentando su desarrollo conductual y, en última instancia, su personalidad. En el ejemplo de Mozart vemos la historia de éxito, la historia de un artista magistral, de un talento natural alentado y desarrollado al máximo por condiciones externas favorables. Mozart fue la tormenta perfecta del talento natural y un ambiente ideal para nutrirlo, lo que le dio la ventaja de un comienzo temprano, en sus esfuerzos de ensayo y error de comportamiento. Mi lector Yeramadía se lamenta, es difícil creer que todavía haya naturales ahí fuera cuando el feminismo está apretando el ano de todo hombre antes de que le brote su primer diente y, por supuesto, este es un ejemplo negativo de un entorno, deliberadamente, reacio a alimentar una mentalidad alfa. No hay escasez de ejemplos, pero la feminización desde la perspectiva de la psicología del comportamiento, es nada menos que un esfuerzo socializado en la modificación deliberada del comportamiento de los impulsos naturales y las predilecciones de los hombres para ajustarse mejor al imperativo femenino. A medida que los hombres socializaron en una realidad omnipresente, dominante y feminista, tendemos a ver a los alfas naturales como valores atípicos porque de alguna manera, a través de alguna combinación de dones innatos y desarrollo externo, estos hombres se han desarrollado a sí mismos en un estado alfa a pesar del metaambiente en el que nos encontramos. El alfa natural Mucha gente pone en duda mi creibilidad cuando lee que tengo a Corey Wording tan como ejemplo de un alfa ápice. Los tipos que creen que alfa debe significar necesariamente líderes virtuosos de los hombres, se sienten insultados por el fanfarroneo indiferente de Corey. Los debates sobre las cualidades de alfa no van a desaparecer, pero creo que hay un consenso general entre la manosfera y los psicólogos reconocidos de que existe un impulso alfa innato, o probablemente alimentado por la testosterona, que se manifiesta en los varones humanos. Nadie tiene que enseñar al niño promedio, sano, de 5 años de edad, cómo ser alfa. Lo consigue por sí mismo. En varios contextos, ese pequeño alfa quiere explorar su entorno, arriesgarse, ver lo que funciona y lo que no, incluso cuando las consecuencias pueden ser poner en peligro su vida o destruir la cosa que desmontó para ver cómo funcionaba. Puede manifestarse como un niño intentando montar en su bicicleta o un niño jugando con el ordenador de su padre, pero ese contoneo sin refinar, irracionalmente confiado, de alfa, es por orden de grados, un elemento innato único en la condición masculina. Cuando un niño no tiene la capacidad adulta de pensar en forma abstracta, de 3 a 21. Años progresivamente, es tan alfa como nunca lo será. Es alfa sin disculparse y se necesita toda una vida, y todo un mundo de condicionamiento social feminizado para reprimir y barra diagonal o aplastar ese vigor alfa y convertirlo en el beta flexible que el imperativo femenino necesita para asegurar su primacía social. Esto es precisamente por lo que la cruda, irresponsable, irreprimible e inconsciente energía alfa del Buda alfa barra diagonal Corey Werdington del mundo ofende también nuestras sensibilidades. Toda la teoría del juego, las técnicas púa, incluso las apelaciones al servicio femenino de, hazte un hombre, o cualquier otro esfuerzo diseñado para ayudar a los hombres a imitar o internalizar mejor un comportamiento o mentalidad alfa. El propósito latente de todos esos esfuerzos es devolver a un hombre a esa energía alfa primitiva que el niño de 5 años tenía en sus manos. El alfa contextual. En marzo de 2012, James Walker, un padre casado de 41 años, dejó a su esposa e hijos por su estudiante de 18 años. Renunció a su trabajo en la escuela secundaria INAX en Modesto, California, por el escándalo que sacudió a la comunidad y puso a una madre en una cruzada para salvar a su hija de un hombre al que llamó, maestro de la manipulación. La chica, Jordan conoció a su profesor cuando era estudiante de primer año, pero ambos mantienen que no pasó nada físico hasta que cumplió 18 años. Walker afirmó que vio a Powers como, solo una estudiante y que al principio no tenía sentimientos románticos hacia ella, pero cuando cumplió 18 años, las cosas cambiaron. Cambiaron tanto, de hecho, que Walker, dejó a su esposa y tres hijos, uno de ellos un estudiante de secundaria de 17 años de INAX también, para poder mudarse con Jordan. Bueno, como suele hacer el padrino de la manosfera Rawasi, ahora Hartiste, el Chateau, el blog de Rawasi, nominó audazmente a James Walker como alfa del mes. Como era de esperar, los comentarios del post se calentaron, pero esto no es el final. El hilo de discusión del foro sosuave creado por los, a veces demasiado, apasionados miembros en respuesta, realmente llegó al meollo del asunto. Como de, alfa, será visto por el público en general. Como de, alfa, piensan los amigos de la joven de 18 años que es, si es que tiene o ha tenido alguno en este momento. ¿Y qué hay de un nuevo empleo para el infame señor Walker? Llevará su, alma gemela, a las funciones de trabajo a las que tenga que asistir. Probablemente haya un montón de situaciones extrañas en las que se encontrarán. Oh, se convertirán en un par de reclusos sociales. Piénselo. Ese tipo no es alfa, es más bien el alfalfa de los pequeños bribones. Un her patético. Antes de abordar esta situación, siento que me corresponde lanzar esta advertencia. No apruebo las acciones de Walker. En el momento de escribir esto tengo una hija que cumplirá 15 años en abril y no se me ocurre una denuncia mejor de los delirios de las madres solteras empoderadas y la necesidad inherente de una fuerte, positiva y masculina influencia en la educación de un niño, de cualquier sexo. Los niños necesitan padres resolutivos y protectores a los que demasiadas, mujeres fuertes e independientes, se resisten enérgicamente, huyen o desprecian en secreto, solo para avergonzarlos aún más por su falta de presencia cuando ocurre un incidente como este. Dicho esto, estoy de acuerdo con la evaluación de Chateau, o que eres un alfa, pero solo contextualmente. De los fundamentos de Rawás y 16 mandamientos de la vagina, énfasis mío. 12. Maximice sus fortalezas. Minimize sus debilidades. Para mejorar nuestra condición de hombres, atraemos a las mujeres a nuestra órbita. Para lograr esta atracción gravitacional de la forma más indolora y eficiente posible, debes identificar tus talentos y defectos naturales y repartir tus esfuerzos en consecuencia. Si eres un bromista talentoso, no pierdas tiempo y energía tratando de elevar tu estatus en el debate filosófico. Si escribes bien pero bailas mal, no te mates tratando de expandir tu influencia masculina en la pista de baile. Tu objetivo debe ser atraer a las mujeres sin esfuerzo, así que juega con tus puntos fuertes sin importar cuáles sean, hay una grupie para cada esfuerzo masculino. Excepto World of Warcraft. Como profesor, James Ocker tiene una autoridad de estatus por defecto. A los estudiantes en un aula, ser el profesor confiere una presunción contextual de dominio y por lo tanto una prueba social de facto se confiere a esa persona. En ese escenario, en ese entorno, el maestro es alfa. Un policía uniformado es percibido como alfa en su roldado, a pesar de que personalmente sea un tonto cuando está fuera de servicio. Como Orawas ilustra, Ocker estaba jugando con sus fortalezas. En prácticamente cualquier otro entorno social sería percibido como un beta. El foro so suave y casi todos los demás observadores ocasionales le atribuyen el papel de beta de si griega MP, pero en esa clase, a una chica de 14 años que gradualmente madura hasta convertirse en una mujer de 18 años, Ocker es alfa, y probablemente el único alfa que ha experimentado. ¿Cómo de, alfa, ver al público al señor Ocker? Con toda probabilidad, será más vilipendiado públicamente que los auténticos depredadores sexuales cuando los géneros son invertidos. Las grandes masas ignorantes en la narrativa de la cultura pop no reconocen la legitimidad de la influencia alfa tal como es. Para ellos es una manipulación psicológica, y en una medida calculada lo es, realmente, pero la verdadera pregunta que les molesta es por qué esa manipulación es efectiva. Culparán a la ingenuidad de la chica, y a su búsqueda de una figura paterna, así como a la lascivia de Ocker, pero lo que es realmente incómodo es porque la influencia alfa funciona. ¿Qué hay de un nuevo empleo para el infame señor Ocker? Llevará su, alma gemela. A las funciones de trabajo a las que tenga que asistir. Es precisamente por la suscripción de Ocker al mito del alma gemela que apesta a Beta. No dudo de que se convenció de su noble intención narrativa, y se lanzó como el salvador de su adorada princesa. Los caballeros blancos son muy propensos a usar sus delirios de caballerosidad para racionalizar las buenas intenciones en los mismos comportamientos que condenarían en jugadores, púas o en los típicos, otros tipos, en general. Para aventurar una suposición, yo esperaría que Ocker se compre su propia mentira, y por eso no a pensando en cómo afectará su carrera, su relación con su familia, sus hijos o cualquier futuro círculo social. Como una extensión de esto, junto con su trabajo de profesor, Ocker ha perdido su crédito alfa contextual. A medida que su joven chispeante madure más, comenzará a ver que el estatus contextual alfa se erosiona con cada prueba de mierda progresiva que falle, y apartado del entorno que le hizo ser alfa, fallará. Alfa es como alfa lo hace. En el contexto, James Ocker utilizó suficiente magia alfa para conseguir una chica solitaria de 18 años, en la que tuvo que invertir por lo menos 4 años consecutivos para poder consolidarla. De hecho, dudo sinceramente que tuviera idea de que era un alfa situacional hasta el punto de pensar que podría manipular intencionalmente a esta chica con ello. Hay una gran diferencia entre la alfabetización contextual de Ocker y el dominio subconsciente del Zen en Corey Werdington, el Buda alfa. Ambos son una frente a la sensibilidad de la facción, alfa igual a líder de los hombres, de los definidores de alfa, pero ambos aprovechan una raíz común de energía alfa a la que las mujeres responden naturalmente. Es incómodo pensar que el valiente marine que lucha en Mogadiscio, imponiendo el noble respeto de su país y de sus compañeros aprovecha la misma energía alfa que hace que un tipo como James Ocker sea atractivo para las mujeres. El mismo alfa, diferente contexto. La hipergamia es un amante cruel. Jerry Seinfeld conoció y se casó con su esposa cuando ella tenía 18 años. Y aunque causó un breve revuelo en la prensa, el mayor atractivo alfa de Jerry sacó esta historia de los titulares. Elvis Presley, Jerry Lee y Lewis, ambos se tiraban y barra diagonal o se casaban con menores de edad, pero se les dio un pase alfa entonces y ahora. Como dije, no lo apruebo, de hecho lo encuentro deplorable, pero entiendo por qué ocurre. 2. Teoría del plato. Teoría del plato y Abundancia y escasez. Gira más platos. Esta es la premisa principal detrás de la teoría de los platos. Imaginen por un momento un girador de platos. Son algo así como malabaristas, pero requieren una verdadera sutileza y destreza para mantener un plato girando sobre un largo y delgado palo. Al igual que el girador de platos, un hombre necesita tener muchos objetivos simultáneos girando juntos. Piensa en cada plato como una mujer diferente a la que estás persiguiendo. Algunos se caen y se rompen, otros puede que quieras dejar de girar por completo y algunos pueden no girar tan rápido como te gustaría, pero la esencia de la teoría del plato es que un hombre es tan seguro y valioso como sus opciones. Esta es la esencia de la mentalidad de la abundancia, la confianza se deriva de las opciones. Este principio es la clave para resolver muchos de los problemas que persiguen a los AFC beta y a los AFC en recuperación. De hecho, yo diría que esta ideología debería ser la piedra angular del éxito de un hombre en muchas facetas de la vida, no solo para atraer y mantener a las mujeres. Un hombre con opciones tiene poder, y de esas opciones y esa sensación de poder, se manifestará una sensación natural de Confianza Un hombre sin opciones se vuelve necesitado y esto lleva a una falta de confianza y a una mentalidad de escasez. Los hombres necesitados nunca son libres. A medida que avanzamos en esta sección, tened en cuenta la regla cardenal de las relaciones. La regla cardenal de las relaciones En cualquier relación, la persona con más poder es la que menos necesita al otro. Cuando un hombre gira más platos, cuando tiene hierros en el fuego, cuando persigue a varias mujeres simultáneamente, cuando tiene opciones igualmente dignas de ser exploradas, un hombre tendrá una comprensión natural, subconsciente, pero no exclusiva, de que si una posibilidad no se expande, otras podrían hacerlo muy bien. Esta comprensión tiene manifestaciones en el comportamiento de un hombre que las mujeres prefieren secretamente. Hay gestos y actitudes que un hombre con opciones transmitirá subconscientemente a las potenciales mujeres que ellas interpretan, y le dará a este hombre un valor como una mercancía por la que competir con otras mujeres. En mi blog y en la comunidad PUA, se enseña a los hombres a amular este comportamiento ya que es un elemento clave en la atracción e interés. Ser engreído y gracioso, CIF, es una de esas técnicas que entrenan un comportamiento de confianza que, la mayoría de las veces, esencialmente enmascara un déficit de opciones. En otras palabras, el CIF es un comportamiento natural para los hombres con opciones que debe ser compensado por aquellos que no lo hacen. Por eso el macho alfa, natural, parece exudar CIF sin esfuerzo mientras que aquellos que no tienen el privilegio de hacer girar más platos, o la confianza en la capacidad de girar más, luchan con cosas sencillas como el contacto visual o la iniciativa de acercamientos. Este es también un principio fundamental en la mentalidad de, me importa un carajo, que impregna la técnica de la comunidad, es mucho más fácil que no te importe un carajo si tienes otras opciones en marcha simultáneamente. La lógica de la escopeta Un beneficio muy importante que la teoría del plato proporciona al hombre es que reduce enormemente la propensión a la ONT tanto dentro como fuera de una LTR. Fuera de una LTR, la mayoría de los hombres se suscriben a lo que yo llamo la mentalidad de francotirador. Es el AFSL que aplica todo su tiempo, esfuerzo y recursos para esperar pacientemente a su objetivo, esperando la oportunidad perfecta para reunir el valor suficiente en las condiciones más precisas para disparar a la chica, que para entonces es el foco de su benitis. Este proceso puede llevar desde unas pocas semanas hasta unos pocos años en casos extremos, pero mientras tanto sacrifica voluntariamente su más valioso recurso, la oportunidad potencial. El hombre que se suscribe a la teoría del plato puede evitar más fácilmente esta situación ya que va a la casa de mujeres con una escopeta, dispersando la mayor cantidad de influencia en el área más amplia posible. Mientras que el AFSL pesca con una sola línea y un solo anzuelo, el teórico del plato pesca con una red de curricán, seleccionando los peces que vale la pena conservar y echando de vuelta aquellos que no lo son. Dentro de una LTR, la teoría del plato se vuelve más específica. El AFSL apacigua y se identifica con su pareja porque el equilibrio ha cambiado a su favor ya que refuerza su comprensión de que ella es su única fuente de intimidad. No puedo pensar en una mejor receta para la ONT ya que él se vuelve progresivamente más dependiente de ella como su única fuente de intimidad. El hombre que mantiene, como mínimo, la percepción encubierta de las opciones, ya sea profesionalmente o a nivel intersexual, es decir, la prueba social de que otras mujeres competirán por él, mantiene este equilibrio de poder. La mayoría de los hombres de éxito tienen una comprensión innata a esto y esto explica sus reticencias frecuentes a comprometerse con el matrimonio. En una LTR. Relación a largo plazo, la teoría del plato se convierte en una sutil danza de percepción y reconocimiento de cómo su pareja interpreta la comprensión de las opciones de un hombre en particular, pero independientemente de ello, reduce la tendencia de un hombre a retroceder en una LTR a partir de su propia autopercepción y la confianza que inspira. Selección natural. Girar más platos te da más oportunidad de seleccionar de una mayor cantidad de posibles opciones y elegir o desechar como te parezca. Esto tiene dos beneficios. Primero, sirve como una experiencia valiosa, aunque no vinculante, para aprender lo que un hombre requiere para su propia satisfacción personal. La experiencia enseña duro, pero enseña mejor y la extensión de la experiencia le sirve bien al hombre. ¿Quién es más útil, el hombre que ha navegado por todo el mundo o el hombre que nunca se ha aventurado más allá de un lago? En segundo lugar, la oportunidad y las opciones hacen que un hombre sea el premio. Las estrellas de rock, los atletas profesionales y las estrellas de cine no son irresistibles para las mujeres debido a su celebridad, sino porque descaradamente, y con la más alta forma de demostración social, prueban que tienen opciones por las que otras mujeres competirán celosamente, así como la confianza que este conocimiento inconsciente se manifiesta naturalmente en ellos. Lo que la teoría del plato no es. Los críticos de la teoría del plato a menudo adoptarán una postura binaria en sus argumentos con esta idea afirmando que, nunca podrían estar con más de una mujer a la vez por respeto a ella, o, por lo tanto, debería simplemente mentirle y ver a otras chicas a la vez. A lo que argumentaría que son convenciones sociales feminizadas que intentan frustrar las opciones de un hombre con el fin de establecer y barra diagonal o mantener a las mujeres como las principales seleccionadoras en las relaciones. Intersexuals. Si se puede condicionar a un chico barra diagonal hombre a sentirse mal por ver a más de una mujer a la vez, o a la no exclusividad en sus relaciones con las mujeres, esto solo sirve mejor a la dinámica de la mujer como selectora. Por supuesto, las mujeres son por naturaleza los filtros de sus propias intimidades, pero son esencialmente los hombres los que hacen la selección sexual. El tópico común de que las mujeres hacen la selección sexual es falso, solo que el lado masculino de la ecuación de selección sexual es una seria amenaza a la primacía femenina en la selección sexual. El propósito latente de las convenciones sociales que subliman la elección sexual de los hombres están diseñadas para poner la selección de la intimidad sobre una base condicional que favorezca a las mujeres, y mientras los hombres interioricen esto, las mujeres tendrán un terreno social preconstituido. La forma de sortear esta dinámica es la honestidad brutal y el compromiso con la verdad, la no exclusividad con los platos que estás girando. Si mantienes tus opciones por encima de todo y eres honesto con cualquier chica y contigo mismo sobre tu elección de ser no exclusivo, no solo quitas los frenos de esta convención, sino que te refuerzas como un hombre con opciones, o al menos opciones percibidas. Además, los críticos ofrecerán, bueno, si yo hiciera eso con cualquier mujer ella me rechazaría y me dejaría, a lo que yo refutaré. No sé si usted establece esto honestamente desde el principio. La mayoría de los hombres que se han tragado la convención del «poder femenino» tienen demasiado miedo o están demasiado condicionados para considerar esto como una opción para verse con mujeres. Dejar que una mujer sepa, o perciba encubiertamente, que no serás exclusivo de ella hace que tu nivel de mercancía suba implica opciones y potencial de éxito por el que ella competirá con otras mujeres con las que se asocie. Dicho esto, la teoría del plato no es definitivamente una licencia para ser indiscriminado con las mujeres. Solo porque puedas girar un plato no significa necesariamente que debas girar ese plato. Algunos no valen la pena y un hombre con opciones no debe tener reparos en dejarlos ir por uno o dos mejores. De hecho, un hombre debería ser más exigente en este sentido, ya que le permite obtener lo mejor de la mayor selección. Teoría del plato 2 No exclusividad Las mujeres prefieren compartir un hombre exitoso que ser encilladas por un fiel perdedor. La siguiente es una cita de un lector del hombre racional. Acabo de empezar a aplicar la teoría del plato, y tengo que decir con toda honestidad que esto es probablemente lo mejor que he hecho en toda mi vida. La sensación de tener opciones es adictiva. La idea de que no vienes de un estado emocional de necesidad es genial, y de hecho, cuantas más opciones tengas, más atractivo te vuelves para las mujeres, a través de los cambios inconscientes en tu comportamiento, más mujeres se sienten atraídas por ti, y más opciones tienes. Una vez que comienzas, es difícil detenerlo. Recientemente he estado girando platos con cierto éxito, pero llega un momento en que me arriesgo a que una chica se entere de la existencia de otra. ¿Cómo puedo manejar esto sin el riesgo de perder uno de mis platos? Debería molestarme en el empeño de hacer girar platos que no son tan valiosos como otros. Las opciones reales son la piedra angular de la confianza, así que trata de no pensar en ello en términos de riesgo, como si te arriesgaras a perder una gran chica. La mayoría de los chicos llegan a un punto donde el juego y el plato giratorio les dan su primera prueba de opciones reales para elegir o recurrir a ellas cuando otra no funciona. El problema surge cuando giran suficientes platos exitosamente hasta el punto en que creen que han llegado al límite de su mejor opción y la vieja mentalidad beta de la escasez regresa. La mayoría de las veces, un tipo que empieza a practicar el juego y el giro de platos nunca gira los platos realmente por sí mismo, lo usa en la primera oportunidad. Monógama que se le ha estado escapando durante tanto tiempo y lo abandona, así que nunca actualiza e internaliza una mentalidad de abundancia. Hacer girar los platos no significa necesariamente que tengas sexo con todos tus platos. Es más bien una distribución de sus esfuerzos a través de un grupo más amplio de sujetos. Algunos corresponderán, los que disfrutas. Otros no lo harán, o resultarán ser menos deseables, los que dejes caer. Esto no es tan difícil como suena una vez que has establecido tu propia decisión de no ser exclusivo. En algún momento una mujer intentará acorralarte en la exclusividad y aquí es donde se pondrá a prueba tu determinación. A las mujeres les encanta decir que tienen reglas. Bueno, tú también debes tener reglas. Esto significa no convivir con una mujer, no entrar en ninguna rutina con ella, no llamarla más de lo necesario para fijar una nueva cita esporádica, guardar los fines de semana para las mujeres que han tenido un nivel de interés probado en ti, es decir, sexo o intimidad física, y relegar a las que no lo han hecho los martes y miércoles. Esto puede parecer mucha microgestión, pero una vez que lo pongas en práctica, de la manera más pragmática posible para acomodar tu vida, descubrirás que las decisiones que tomes con respecto a los platos que elijas girar serán automáticas. Si sientes que tienes algo que puedes perder con una chica en particular, ya no estás girando platos, estás pensando y acercándote a las citas en términos de exclusividad. Hace mucho tiempo, en el foro de Sosuave, el más enigmático de los miembros llamado Pox hizo una gran cita, las mujeres prefieren compartir un nombre exitoso que ser encilladas por un fiel perdedor, muchos chicos, y casi todas las mujeres, tienen un gran problema con la verdad de esto porque lo interpretan de manera muy literal. Pox no estaba sugiriendo que declararas abiertamente que estarías abierto a otras opciones y que se debería esperar que tus chicas aceptaran esto conscientemente. Todas las mujeres se toman esta cita de esta manera, y con razón porque no quieren parecer un objetivo fácil. Cuando se pone sobre la mesa de esa manera, no es sorprendente que se convierta en una frente a su orgullo y autoestima. Sin embargo, en la práctica, la no exclusividad tiene que ser encubierta. Tiene que ser implícita, no declarada. Así se ve la verdad en la afirmación de Pox, el comportamiento de las mujeres lo confirmará. La imaginación y la ansiedad por la competencia junto con la no exclusividad implícita son las piedras angulares del éxito del giro del plato. Conviértase en la mercancía que ella está buscando. Un hombre de alto valor puede hacer girar platos, y a veces esos platos sospechan que hay, o saben que hay, otros platos que giran. Las mujeres tolerarán esto mientras él siga siendo lo suficientemente valioso, o efectivamente presente esa percepción, desde una perspectiva de valor de mercado sexual. Si no, la hipergamia la llevará otro hombre de alto valor. Como afirmo en la teoría del plato y, algunos platos se caen para ser reemplazados por otros nuevos. Debes estar dispuesto y tener la suficiente confianza para dejar que algunos de ellos se caigan. Esta es una realidad difícil de aceptar para los tontos que se están recuperando, novatos en el juego. La privación los ha condicionado a aferrarse a una, cosa segura, y esto se torna más difícil cuando el plato que se les cae es la primera mujer a la que han aplicado con éxito el juego, o es mucho más atractiva que cualquier chica con la que hayan estado anteriormente. La privación los ha condicionado a la que han aplicado con éxito el juego, o es mucho más atractiva que el plato que se les cae es la primera mujer a la que han aplicado con éxito el juego. Gracias.